Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Me vine temprano. Buenos días, buenas tardes. Loreley, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo andan? Hola, 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 hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Brenda, hermosa del amor, Blanc Herrera, Tacatepec, saludos, buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Isabela, flowers. Este video sí es en vivo, entonces sí se tienen que esperar a que salude, pero si lo ven, lo estoy haciendo despuesito de las 12 del día, si lo ven del, no sé qué día es hoy, 10 de noviembre. Si lo ven despues del 10 de noviembre y lo ven despues de las 12 del día, es una repetición, le pueden adelantar, ¿verdad? Luisita, hermosa, Patricia, Rodríguez, Carmen, Karen, si por ahí se me fue alguna, vuelvo a saludar, si ahorita la vuelvo a saludar. Leti, hola, ¿cómo están? Voy a hacer pasta, chicas, porque ya no tengo absolutamente nada, me quedan como 100 gramos, entonces pues no, eso no alcanza para nada. Entonces voy a hacer 18 kilos de pasta, voy a hacer una maratón de recetas, no se crean. Levas, pinche moscas, ay no, esas moscas, Alma, Rosy, Mercedes, ¿cómo están? Cuellar, Cuellar, saludos, Levazzi, Romo, 9 de noviembre. Hoy es 9 de noviembre y son las 12 algo, entonces si están viendo el video después del 9 de noviembre y después de las 12 del día, es repetición, le pueden adelantar, no se estresen con los saludos, relájense, cálmense, comadre. Saludos, saludos a mi hijarito Andrés de la Mors, le prohíbo tener novia. Matilde, ¿cómo estás? Edithi, martes 9 de noviembre, ¿eh? Por favor. Bueno, chicas, dudas, comentarios, sugerencias, y si lo vemos antes de las 10, como antes de las 10, Azucena, hola mis, buenas tardes, saludos desde Pachuca, ¿desde dónde nos ven? A ver, escríbanme para saludarlas, para hacer enojar a las desesperadas. Vamos a hacer media hora de saludos. ¿Y qué tiene? Edith, muchas gracias, gracias. Yo creo que no voy a aguantar sin no pintarme las canas, creo que me las voy a tener que pintar, porque ya mero es mi aniversario de bodas, y no voy a andar así, de ninguna manera. Blanca, Edith, desde el Guanajuato. Yo, entonces, pues yo creo que, ay, no sé qué hacer, no sé qué hacer, me lo voy a pintar, es que no sé qué hacer. Yo me quiero quitar el rojo, pero es que tengo 87 años con el rojo, y me gusta mucho el rojo. Pero acá dice Max, ¿qué? Porque tengo negro. Y le digo, ¿qué te importa? Dios de abril. Orizaba, Veracruz, desde mi casa, desde donde is, acá donde hiere el recuerdo, dice Edith. Jimena, desde Colombia, saludos, desde Salamanca, Guanajuato, ay, hasta Tolcayuca, Hidalgo, saludos. Beatriz dice, hasta buenos, buenos días, desde la Ciudad de México, saludos desde Pacalpa, Perú. Saludos a Perú, saludos a Colombia, saludos a El Salvador, Ecuador, Argentina. Besitos a todos. Hasta García, Nuevo León. ¿Cuál es? Greñuda. Ay, qué tiene. Así ya, voy a hacer mis videos así ya. Lo voy a hacer emo. Así. Ay, no. Bueno, vamos a empezar, chicas. Acuérdense que hay curso nuevo, las veo muy lenta, las veo muy tranquila, las veo muy calmadas. Aparte, en su lugar, son nueve piezas por 145 pesos o 8.9 dólares, aprovechen, porque son piezas vendibles navideñas, están muy a tiempo de aprender. Hasta California, hasta California, hasta California, muchas gracias, muchas gracias, bonito día. Igualmente, Carissa Morales, desde el amor, desde la tierra del Mezcal, Oaxaca. Yo quiero ir a Oaxaca. Edith, hasta Colombia, Colombia presente. Saludos, Edith. Edith, saludos. Bueno. Mercedes, saludos desde Ecuador. Es, ese color de cabello te queda muy bien. Muchas gracias, Mercedes. Ay, me choca. Ver, no puedo, lo voy a mover un poquito. No me deja, no puedo regresarme a los comentarios, no puedo en el celular, porque lo tengo horizontal y no sé por qué, rayos, no me deja. Rosy, desde Lagos de Moreno, Jalisco, 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 bueno, ya, que es Guadalajara. García, Costa Rica, saludos desde Tonalá. Ay, Tonalá, tan bonito de la mol. Leti, saludos, te quiero, como a Reven. Te he echado una cervecita, un vodka y hablarle al del gas. Leti, saludos desde la tira de los Salacranes, Durango, besitos. Ay, Durango, nosotros pasamos por ahí, ahora que fuimos a Mazatlán y está muy bonito, Durango. Qué bonito está. Bueno, vamos a empezar, chicas. Este, me van a dar oportunidad porque acá tengo un desorden, entonces tengo que acomodar todo para que vean ustedes muy bonito. Me van a acompañar a hacer pasta. Tenía que hacer pasta, entonces, pues dije, voy a hacer un video, ¿por qué no? Nos reímos un rato, platicamos. Desde Arandas, Jalisco, saludos, pueblito de Oaxaca, soy nueva. Ver, bienvenida, María, saludos desde Misión, Texas. Supongo que TX es Texas. Es que mi curso nuevo se llama Wee Wee Chew. Se llama Wee Wee Chew por la canción de Wee Wee Chew, A Merry Christmas. Pero como ya no sé escribir, A Merry Christmas, solo le puse Wee Wee Chew. Lucy, saludos hasta Oaxaca. Es Amanda hasta Zapopan, Jalisco. Ay, qué rico Zapopan, Guadalajara. Comence una tortita ahogada por mí. Un menudito, unos taquitos de barbecua. Gracias por compartir, hasta Guatemala, saludos. Bueno, ahorita las leo, mis chulas. Denme, por favor, déjenme. No se vayan a ir hasta Guatemala. Espérenme, ahorita las leo, eh. No se vayan. Voy a acomodar esto. Voy a acomodar esto para que vean bonito y no tengan dudas de la receta. Y si no, si ya la saben hacer, pues todo bien. Todo bien. Ay, ay. Es mucho. Guadalajara, Guadalajara. Extraño de Guadalajara. Su comida, su gente, su hospitalidad. La torta ahogada la extraño más que cualquier cosa. O sea, no, no la torta ahogada como tal, sino, eh. Tengo chismes. ¿Qué? ¿Chisme de? Ay, no. Que Kenia tiene un chisme y no me lo quiere contar. Me vale, cuéntalo. ¿De quién es? Gracias, Beatriz. Bienvenida. ¿De quién es? Ah, no, no, ya. Ya, ya que hagan la receta. Chicas, yo voy a hacer la receta en mi sartén eléctrico. Ay, déjame. ¿Quedó bien picoso? Es que le puse chipotlito. Hice espagueti con albóndigas. Y dice Kenia que quedó en chilos. Ay, perdón, albóndigas. Sí, siento, albóndigas con verduras. Ay, qué pendejas es esto. Janet, Carisa, espérenme, déjenme con esto acá en el otro paratejo, porque si no, no las puedo leer. No sé por qué acá, por más que quiero, o sea, leerla, no se puede. Janet, saludos hasta Michoacán. Carnitas ricas, deliciosas. Carisa, ¿por qué te ríes? Así se llama, wewichu. Y tiene que hacer cara. En Macallan, no he visto alguna tienda donde vendan monitos de pasta. Pues ándale, María, empieza tú. Ya sé, coma re bien ricas las tortas. Adriana, buenos días. Ros, hola, Betty del Amor, hasta que te puedo volver a ver. Gracias, Ros. Fíjense, chicas, que me he estado yo conectando a las, a las, ¿cómo se dice? A las 10 de la noche, ¿no? A las 9 de la noche, la verdad. Yo no me conecto muy, yo no me conecto tarde, yo soy diurna. Pero bueno, a esa hora he tenido más gente, entonces, pues, pues tienes lo que hay que hacer para tragar, chicas. Ni modo, hay que desvelarse. Y así es. Hasta Honduras, Francis, saludos. Y bueno, voy a estar transmitiendo así como unos días en la mañana, otros días en la tarde, mientras pueda. Yo cada que hago receta, la verdad es que hago videos, tengo como 10,000 videos de la receta de la pasta flexible o porcelana fría. La diferencia de la pasta flexible o porcelana fría es, si ustedes hacen, utilizan un pegamento como el Comex artesanal, es una porcelana fría. ¿Por qué? Porque cuando su pieza seca queda dura, no queda flexible. Si utilizan un, ya sé, en nuestras reuniones, nuestras borracheras, nuestras vomitadas. Yo también los extraño, comadre. Muchísimo. Aquí no tenemos amigos, nadie nos quiere, son bien apretados. Y bueno, si ustedes utilizan un pegamento que sea flexible, es decir, que cuando su pieza quede flexible, no queda rígida, entonces están haciendo pasta flexible, ¿verdad? Entonces, bueno, pues vamos a empezar, chicas, en la página aquí en Atelier Betty Farías, en el canal de YouTube, Betty Farías, tengo muchos videos de la receta de la pasta con dos ingredientes, con tres ingredientes, la normal, porcelana fría, pasta flexible, casera, en microondas, en estufa, en sartén eléctrico. Pero muchos, 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 muchos videos. Hay dos videos que son muy importantes para las que son nuevas. Les sugiero que los vean. Hay unos videos donde dice la explicación de los ingredientes. Esos videos les van a servir a todas las personas que es la primera vez que hacen pasta flexible, se los sugiero verlos encarecidamente porque les explico la diferencia entre aceite mineral, aceite de bebé, aceite de cocina, porque sí una cosa, porque no otra cosa. Y es importante, en mi opinión, como tener un parámetro general de todos estos ingredientes para tener más centralizado lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a utilizar. Déjenme, cambio acá mi cosa para leerlas porque no puedo acá donde la puse. Me queda muy lejos y como sabrán, uso lentes de botella y no veo. Ah, como se está, estaba descargándose. Ahí disculparán ustedes. Acabo de hacer la comida, lavar y bañarme y pues para ponerse uno potra empoderado, acaudalado no es fácil. Ya anda uno en xinga, en xinga. Eh, Liliana, saludos, Alejandra. ¿Cómo están? Besitos del amor para todos. Ay, sí, comaca, nadie me quiere. ¿Será porque los quiero saludar a huevo y no quieren que los salude? Les dices buenos días y no te contestan. Bueno, les enseño parte, miren qué bonita se ve, parte del curso de We Wish You y tienen que hacer cara de rara. Si no hacen cara rara, no cuenta. Gracias, Fátima. Son nueve piezas, acá les voy a dejar, son nueve piezas en total. Ojalá que se animen, solo 145 pesitos. Y los videos son grabados, son permanentes, están en grupos privados de Facebook. Y porfas, 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 lean la información completa. Acá les dejo también los apliques, ¿sí? Que miden 10 centímetros, o sea que son apliques, son chiquitos, no son grandes. Y este, y pues bueno, está ahí toda la información en la página. Hay cursos del buen fin, descuentos del buen fin. Hay muy buenas promociones. Vamos a empezar. Bueno, yo en este caso voy a hacer dos kilos de pasta. Mi sartén es bastante grande, la verdad es que vale mucho la pena un sartén así. Pero si tienen la opción de hacerla en el microondas, se los recomiendo más. ¿Por qué? Porque en el micro nada más estás como revolviendo ahí de vez en vez. Y sí creo yo en la experiencia muy amplia y extensa que tengo de 237 años en la pasta flexible, que pues sí es más rápido en el micro. No estás ahí como loca, mezcle y mezcle. Nada más cuando la hagan en microondas, en estufa o en sartén eléctrico, este comentario es para las que son nuevas o son principiantes o han batallado mucho con hacer su pasta flexible y que les quede bien. Es muy importante, muy. Lo más importante es cuidar la temperatura. Obviamente un buen pegamento, la fécula, etcétera. Pero lo más importante, ya que tienes todos tus ingredientes, es la temperatura. La pasta flexible requiere de mucha paciencia, de mucho amor, de mucho cariño a la hora de hacerla. Si eres muy desesperada, pues en ese momento de cocinar tu pasta, no seas desesperada. Respira profundo, que no te abre el esposo, el marido, el lechero, los hijos. Mándalos a la fregada, que nadie te moleste. Relájate y hazla a temperatura bajita. Te vas a llevar a lo mejor 10, 15, 20 minutos más, pero el resultado va a valer la pena. ¿Sí? Aún así, si tuviste cuidado y te salió dura o te quedó muy aguada, hay solución, no la tiras, vas al canal de YouTube de Betifarías. Hay videos de cómo recuperar pasta dura, de cómo recuperar pasta cruda. Y haces los pasos, haces el procedimiento y listo. No se va a desperdiciar nada, ¿ok? Bueno, vamos a empezar, chicas. Como en cualquier receta, vamos a empezar a mezclar primero... Estoy dando una pelusa. Los ingredientes húmedos. En este caso, ¿qué es? El Flexi Porcelán Normal, que es mi pegamento para hacer pasta flexible. Es un pegamento que es espeso. Si tú eres de Ecuador, de Chile, de El Salvador, de Perú, y vas a comprar una cola vinílica o una cola de carpintero, haz esta prueba. Fíjate que tu pegamento sea espeso, que no se tire, que no haga un hilito, porque queda muy aguado, ¿ok? Si se fijan, aquí tengo yo mi pegamento, que es bastante espeso, y eso, como resultado, me va a dar una buena pieza, una buena pasta flexible. ¿Sí ven? O sea, ahí apenas está ahí cayendo la gotita. Pero si tú agarras... Yo voy a agarrar más cantidad, porque obviamente mi dedo se va a hacer así mucho, pero la intención es esa, que no agarren tanto, que no embarren tanto su dedo, que nada más lo humedezcan, que hagan esto. Si se hace un hilo, por ejemplo, si hacen eso con el Comex artesanal, el Comex artesanal es hecho a base de agua, entonces obviamente se va a hacer una tirita más continua, y eso quiere decir que tiene agua, pero aún así el Comex artesanal la verdad es que funciona bien. Cuando yo lo usaba, les estoy hablando de hace como 6, 7 años, a mí me funcionaba bien. Hace poco que yo utilicé el pegamento del Comex, se me hizo como muy grumoso y a mí no me gustó ya. He leído comentarios de personas que lo siguen utilizando y les funciona bien, y también muchos comentarios de personas que lo usan y ya no les funciona. En realidad, en comparación con el resultado y en costos, a comparación del Flexi Porcelán, no hay tanta diferencia. Bueno, sí, probablemente a lo mejor unos 30, 40 pesos, pero he escuchado mucho el dicho de lo barato sale caro. Entonces, en mi opinión personal y en lo que, créanme, las que me conocen ya de hace muchos años, he comprado cualquier pegamento que se les ocurra, todos los he usado y no es por compromiso, no me pagan, pero la verdad de los mejores pegamentos que he utilizado es el Flexi Porcelán, porque el Flexi Porcelán es creado por una persona que hace pasta como nosotros, entonces sabe lo que necesitamos y por eso es que es un buen pegamento, ¿sí? No sé qué ingredientes tengan, no sé, eso de la flexina, eso sí nunca lo he usado, sé que es cara, sé que a mucha gente le funciona, también he leído que hay gente a la que no. Entonces, como siempre les digo, lo que yo les digo es desde mi experiencia. Entonces, si ustedes quieren saber si funciona o si no funciona, o que me gusta más, tienen que hacer sus pruebas, ¿ok? Bueno, aquí tengo un bote de pegamento de esos de aquilo, de yogur, y es lo que voy a hacer. Yo creo que voy a hacer primero una taza para no tardarnos tanto y hacer este doble... Pues sí, me voy a tardar mucho en mezclar aquí la pasta. El otro día, fíjense... Ay, no la saqué. Bueno, ahorita la saco. Mi amiguita Alejandra me dijo que ella lo hace así en el sartén y que a veces lo mezcla con la batidora. Yo compré una batidora para hacer... Cuando la hago en el micro, sobre todo, y no manchen. Si pueden, sí, cómprensela, porque sí queda súper fregona, la verdad. Queda muy terza la pasta, porque obviamente tu mano no es igual de rápida que la batidora. O sea, de ninguna manera llegas a la velocidad que la batidora. Y sí, con la batidora se hace súper, súper rápido. Obviamente tiene que ser una batidora que sea para mezclas pesadas. Hola, Mireya. Bienvenida. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hay que compartir, min chulas. Hay que compartir. Acuérdense que tengo promoción el curso nuevo y del buen fin todos los cursos. Chéquenlo en la página Atelier Betifaría. De verdad, no se van a arrepentir. Yo les garantizo la satisfacción de mis cursos. Están completos, se ven muy bien, están súper bien grabados. La asesoría es permanente, trabajamos en equipo, todo bien ordenadito. La verdad que sí. Bueno, a este bote yo no le puse ni glicerina ni aceite. Yo este botecito no lo tiro. Aquí mismo, antes de que se seque, yo lo dejo tapadito y ahí mismo vuelvo a vaciar de mi cubetota pegamento. Y así pues se mantiene húmedo y no se hace feo. Ese pegamento es una chulada. Sí, Juanis. Hay gente como en todos lados. Hay gente como en todos lados que les gusta y hay gente que no les gusta como en todo. Hay gente que le encanta el Comex. Y yo el Comex lo trabajé muchos, muchos años porque era el más barato. Y sí, la verdad es que para lo que yo lo ocupaba me funcionaba muy bien. Pero ya cuando conoces algo que está muy accesible de costo, porque yo les he de decir, yo incluso llegué a comprar pegamentos. Miren, aquí le cayó una basurita, déjenme quito. Yo llegué a comprar pegamentos que me costaban 150 pesos el kilo. O sea, la verdad es que la gente antes nos veía mucho la cara de tontos. Esa es la verdad. La gente era muy abusiva, era muy vivilla y te querían ver la cara de tonta. Y sí, la verdad es que como no había muchas opciones, pues sí, te caías tú en las estafas. Y eran buenos pegamentos, la verdad que sí. Pero pues también abusaba la gente. O sea, 150 pesos un kilo, pues no. Y era uno muy, la verdad era uno muy, muy... Ay, pues no quiero decir la palabra pendejillo, pero sí. Dejen, miren, ya me embarré toda. Me voy a limpiar. ¿Con qué pegamento está trabajando? Claudia, ya les... Flexi porcelan, sí. Josefina, hola Betty del amor. Besos, no te había acompañado porque otra vez me puse mal, pero aquí estoy. Josefina, cuídate mucho, por favor. Cuiden mucho su salud. También nosotros nos acabamos de enfermar, pero ya, ya estamos todo bien. Estoy pensando si hago de una vez el otro bote. Ando muy acelerada, tengo que calmarme. Voy a ponerlo acá. Genoveva. Hola, Oki, ¿cómo estás? Ya hiciste la receta que tiene en YouTube, pero de Comex Artesanal. Excelente. ¿Y si te gustó? ¿Sí salió bien? Es lo que les estoy diciendo. Cuando yo hice, yo creo que a lo mejor me pasé de cocción y por eso me quedó así como... Como desmoronado. Se me hizo muy raro, ¿eh? Y antes no se me hacía así. Ahora, otra cosa. Cuando utilizan pegamentos que son flexibles, ojo, tomen nota, anoten, o que no se les olvide. Los pegamentos que son flexibles se cocen más rápido, ¿ok? Ojo con eso. Coco, ¿cómo estás? ¿Qué milagro? Mari. ¿Viste usted cuánta pasta hace cada vez? Ay, Mari, pues a veces hago dos kilos de pegamento y a veces hago una y a veces hago una taza. La verdad es que soy muy... muy irregular en eso. Y otra cosa, yo no soy nada quisquillosa. A mí la verdad es que yo a veces mezclaba el pegamento Comex con otro tipo de pegamento que fuera flexible. Y luego a veces hacía... hago el... tengo videos donde les hago receta del pegamento y la fécula solamente con dos ingredientes porque el pegamento ya tiene conservador. Entonces, obviamente el resultado se altera porque no queda flexible, flexible. Pero la verdad es que para los cursos, pues a mí me gusta bien. O sea, a mí me gusta la pasta, ¿cómo se dice? Que me quede rígida, que me quede durita. Entonces, yo no soy para nada sangrona en ese aspecto. A mí me da exactamente igual que quede... A mí, al contrario, yo no soy tan fan de las piezas que me queden muy, muy flexibles. Pero hay gente que les gusta porque obviamente tiene sus ventajas a la hora de vender. Si por algo no las leo, mis chulas, me vuelven a poner su comentario y con mucho gusto les vuelvo a responder porque pues estoy acá con un ojo al gato y otro al garabato. Y ya estoy por contratar un asistente. Ah, se le dice madre, no es cierto. Todavía no llegamos a eso, pero ya mero. Ay, yo quiero un asistente que me haga el quehacer de la casa. Eso quiero, que me haga el quehacer y me haga de comer para yo poder crear y crear y crear y crear. Ay, pero luego se me ocurrió casarme y tener hijos, no. También no se puede todo. Mi esposo me está, dice y dice y dice y dice que qué quiero para nuestro aniversario porque vamos a cumplir 20 años de casados. Y le digo, ay, pues no sé. Ni quiero salir, la gente ni se cuida, es bien descuidada. Bueno, ya le puse yo los dos botes de pegamento, ¿ok? De aquilo. De aquilo le vamos a decir, porque pues obviamente es un pegamento flexible y pues es más espeso y por eso dicen que de aquilo. Ahorita la leo, mis amores. Ahí voy, déjenme limpio las manotas de Fiona. Lilian, se queda muy aguadita la pasta. ¿Qué podemos hacer para arreglarla? Lilian, en el canal de YouTube tengo unos videos de cómo arreglar pasta dura y cómo arreglar pasta aguadita. Busca el canal de YouTube, pero lo que hay que hacer es cocinarla otra vez. Bueno, ya sé que se me olvidó la cuchara medidora. Espérenme. La cucharita medidora. Ah, miren, estos son videos que hemos hecho gratuitos aquí en la página de Atelier Betifaria. Busquen los videos para que los puedan hacer. La piñatita de la mol. El borreguito, el borreguito, ay, déjenlo agarro bien porque si no se va a caer el borrego. Calla medito, verreno perro. Adriana, no tengo flexible. ¿Qué? No tengo flexible. Aquí no se consigue. No importa, Adrián. O sea, no importa. Si no tienen, ya les he dicho. Si no hay de una cosa, con lo que tengan, trabajen. No dejen de trabajar porque no hay de todo. Mechita, ¿cómo estás? Comarre del amor. Saludos, Marlene. Saludos. Coco, exacto. Tan siquiera unos tres meses para descansar. De todos los quehaceres. Ay, es que es bien estresante. El quehacer es muy estresante porque siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y ay, no quiero. Por favor, me indica cuándo y cuál pegamento está usando Rosario Flexi Porcelán. Flexi Porcelán lo pueden encontrar con Jolly de Ocupash y Pasta. Si son aquí en Monterrey, Brendita o es. Bueno, voy a utilizar una cunchalada de 15 mililitros. Adriana, listo. Gracias. Un borrego está precioso. Gracias. 15 mililitros. Por cada litro de pegamento. Espérenme. Voy a hacer la receta. Aquí tengo mi receta anotada. Por cada litro de pegamento son 600 gramos de fécula, 105 mililitros de glicerina y 45 mililitros de aceite. Espérenme para pesar mejor. Voy a mover esto para cuya. A ver si se ve por aquí la... La Vashculi. Ahí se ve. Ahí se ve. Rocío, me encantan sus clases. Es súper amable y en sus cursos nos explica súper bien. No como otras que se enojan, vulgares y déspotas que hasta borran los cursos y ya comprados. Dios los bendiga. Gracias por lo que nos enseña. Gracias, Rocío. Hago lo posible por... Es que lo que les digo es que hay que tratar como quieran que nos traten. Eso es la verdad. Mari dice que lindo su esposo al mío no me regala nada. Ah, es que si no me regala nada me lo chingo, me enojo. Me pongo como perra empoderada. Oigan, no. O sea, un día al año y se les va a olvidar. No, qué chingados. Miren, voy a acomodar aquí este asunto. Vamos a pesar... Vamos a pesar la glicerina porque es más fácil. O sea, la... La cosa esta, cómo se llama, báscula, sí tiene que hacer una inversión. O sea, si ya se van a dedicar a hacer la pasta, como consejo, sí hagan la inversión en una... En una báscula porque la verdad es que va a ahorrar tiempo. Imagínense un pastelero, chicas. Un pastelero que hace postres. Sin báscula. Que va a estar pesando tacita por tacita por tacita. O sea, no hay manera. Bueno, vamos a ponerle aquí en la tara. Y hasta en 0 gramos. Y vamos a usar 105 mililitros de glicerina. Vamos a pesar primero una y luego otra. Porque son 2 litros, ¿ok? Ay, acá ya se cayó. Yo todo, miren, así aprovecho porque a mí todo me venden. Entonces, voy a acabarme primero esta. Esta glicerina pura. Yo la compro en la farmacia. No importa de qué marca, pero que sea glicerina 100% pura. No importa. La verdad es que me ha convenido más y me ha gustado más esta porque... O sea, estas dos opciones. Yo la compro en farmacias Guadalajara o farmacias Benavides en ahorrera. Porque salen más baratas que las que suelta. Por eso. Por eso. Carisa, chicas. Recuerden que la promoción... Gracias. Sí, Genoveva. Ay, no puedo leerlas. Espérenme. Muy rápido. Mi... Se revuelve el pegamento cómex artesanal y el flexiporcelá no afecta. Me gustó cómo quedó con el fleco. Ay, muchas gracias, Tania. Sí, sí afecta. Acuérdense que les estoy comentando, chicas. La receta, si ustedes la alteran, obviamente el resultado va a cambiar. Pero la pasta queda trabajable. Pues no va a quedar flexible porque obviamente estás poniendo un pegamento que está hecho a base de agua. Y, miren, ahí ya me pasé dos gramos, pero así lo voy a utilizar. Acá lo voy a vaciar. Ahí se ve. Si alcanzan a ver. Ahí está. Estoy vaciando la primera pesadita de glicerina. Acuérdense que yo estoy haciendo dos kilos de pegamento. Ahorita yo les paso la receta. Sí afecta. Por ejemplo, si yo hago la receta de dos ingredientes, pues mi pegamento flexiporcelán ya tiene, ya tiene este conservador. Entonces, obviamente, si ya tienen la marca de la pasta, niña. Si ya tiene este conservador y yo no le pongo todo bien, pero si no le pongo la glicerina y el aceite, obviamente la textura se puede cambiar. Yo ya les he enseñado videos donde lo hago y trabajo así perfecto, pero obviamente es cuestión de gustos. Por eso siempre les hago la recomendación. Hola, ya aquí. Si es que a mí no me gusta tan flexible, entonces a mí me da exactamente lo mismo. Yo uso flexiporcelán normal y si tengo del cómex le pongo y ya. Cálenle. Hagan una taza de flexiporcelán normal y una del cómex. Cálenlo, pruébenlo. Obviamente por cada taza. Una taza de fécula, una cucharada de 15 mililitros de aceite mineral, necesitan una cucharada de glicerina y listo. Vamos a medir los otros 105. Digo, ¿vieron que me pasé dos y no pasa nada? O sea, ¿le puedes echar un chorro más si no es que ya se alteró la receta? O sea, no, porque a veces sí relájense un poquito, chicas, porque si no hacen las cosas, pues, ¿cómo van a aprender? Mi mamá decía, echando a perder se enseña a la gente. Entonces, sí, sí o sí, o sea, relájense tantito, porque a veces las veo muy, muy intensas en el hecho de que, ching, ya me pasé. ¿Y cómo se hace? Miren, por ejemplo, ¿cómo queda la pasta si ponen el, 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 cómex y flexiporcelán? Háganla. No saben si te va a gustar hasta que no la hagas. No hay manera. Yo te puedo decir ahorita 87 datos de eso mismo, y tú vas a decir, híjole, está muy bien, pero a mí, a mí no me gusta, ¿sí? Entonces, hagan su prueba. Hagan, hagan poquita, no hagan dos kilos para que no echen a perder tanto. Hagan poquito. Finalmente, lo que tienen que cuidar es lo que les dije al principio, la temperatura, a temperatura bajita y se extiende el tiempo de cocción, ¿sí? Se va a extender. No estoy hablando de que se van a, van a coser la media hora porque entonces si no ya la regaron completamente. La pasta con pegamento flexible se cocen mucho más rápido. Bueno, ahora vamos a pesar el aceite. Dice Claudia, yo sí lo revuelvo con otro y me queda muy bien, y sigue flexible, pero solo le pongo poco del otro. Exacto. Puedes hacer tres tazas de pegamento flexiporcelán y una del cómex y va a quedar súper bien también. Sí, yo lo revuelvo. No, 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 de las dos con flexiporcelán y otra de cómex y cuando la hago mis piezas mezclo mitad y mitad y así se, ya si se cae no se rompen en mucho y lo a lo mucho se despega. Exacto. Y rinde, rinde. Se cayó. Se me cayó el iPad. Ahí voy a diferirme. Ay, mi grito de mensaje. Ay, discúlpenme, por favor. Ay, es que si no, no las puedo leer en el celular. No puedo, porque como mandan emojis y eso, no puedo leerlas. Ay, qué mensaje. Dice yo hago nada de todo. Ok, si el correcto sí funciona. Ahí está, Lizzie también dice. Sí, chicas, es que hagan sus pruebas, porque yo les puedo decir aquí 87 teorías conspiranoicas y mucha gente sigue sin creer o sigue dudando o sigue teniendo el normal. O sea, no es que tengan que creer todo lo que yo les digo, por eso siempre les digo, hagan sus pruebas. Pero ojo, cómex artesanal no es lo mismo que cómex extra fuerte. Fíjense bien, cómex artesanal sirve para hacer pasta o porcelana fría, cómex artesanal, pero no sirve para pegar entre sus piezas porque tiene mucha humedad y con el tiempo se despegan o si cubren, por ejemplo, un botecito, luego se abren, se agrieta. Si quieren para pegar, pueden utilizar el mismo flexiporcenal 850 o cómex artesanal extra, no, no artesanal, cómex extra fuerte, sí, pero el cómex extra fuerte no sirve para hacer pasta. Ojo, cómex extra fuerte no sirve para hacer pasta. No sirve, no lo hagan. Bueno, vamos a medir 45 mililitros, digo a pesar, a medir, no, pues sí, aquí me hallaron. 45 mililitros, ay, 49, 49 mililitros de aceite mineral. Betty, ¿puedo usar aceite de bebé? Sí, sí, sí puedes usar aceite de bebé, pero el aceite de bebé es más caro porque tiene una marca. El aceite mineral es exactamente lo mismo, pero es más barato porque lo compras a granel. Puedes usar aceite de bebé, sí, pero pues según tus costos, como tú quieras abaratar, pues es lo que tú debes de hacer. ¿Puedes usar aceite de cocina? Claro que sí puedes usar aceite de cocina. Yo no lo recomiendo porque el aceite de cocina o el aceite de oliva tienen esencias, sabores, aromas, colores, que de pronto pueden afectar el resultado de tu pasta o pintarla más bien o este que se coman los bichitos, hay que separen las moscas con el aceite de cocina. Pero si no tienes otra cosa, pues úsalo. Digo, no es así como que uy ya, no lo tengo, no lo voy a hacer. No, chicas, no hagan eso. Si no tienen, consigan. De verdad se los digo, si no tienen las cosas, consiganlas, busquen el modo, no sé, busquen en zangogle, tienen ahorita con tanta tecnología, la mayoría de las personas o tienen celular o tienen tablet o tienen iPad o se tienen algún dispositivo en su casa con internet, entonces no se limiten por favor. Ya se los he comentado en otros videos, cuando yo me cambié aquí a Monterrey, no conocí absolutamente nada ni a nadie y sigo igual sin conocer a nadie, nomás a Brenda. Y este, y la verdad es que, pues es difícil, pero no imposible. O sea, te va a llevar tiempo, pero vale la pena porque uno se puede encontrar con muchas sorpresas muy buenas. Dice Lizzy, el único pero que le pongo es que aquí no le sale tan barato el Comex. Ah, ok. Y ve, yo lo hice juntando Comex artesanal y Flexi porcelán juntos y quedó súper hermosa y hasta parece a terciopelada su textura. Bellísima, excelente. Ay, como la hice en la mezcla para hacerla o echa a la mezcla. ¿Cómo la hiciste? Si no me equivoco. Es que ya tengo mucho que no hago tazas. Pero ahí están todos los videos en el canal de YouTube y si no aquí en la página igual. Todos están ahí 7000 videos de receta. Dice yo use Flexi porcelán y Elmer's extra fuerte y me quedó bien la pasta, quedó flexible y si se coció bien padre. Muy bien. Bueno, ya tengo aquí aceite, glicerina y pegamento. Voy a empezar a hacer la mezclación. Voy a utilizar obviamente una, este, palita de madera porque tengo mi sartén eléctrico. No es por otro motivo mágico ni adicional ni extraterrestre. Es porque es un sartén eléctrico y no quiero que se me raye mi sartén. Tete, buenas tardes. Betty le mandé un mensaje por mensaje. Ojalá me pueda contestar. Saludos, tete porfas, porfas, todos los mensajes que quieran escribirme, chicas, porque yo tengo desactivado mi messenger. Entonces el otro día, ayer precisamente cuando estaba dando la clase, una muchachita, una compañerita me mandó un mensaje diciéndome que desde quién sabe cuándo, creo que ayer o antier, antier, que había mandado la pobre su pago del curso y pues no, chicas, nunca le voy a contestar ahí. Qué oso. Entonces todo por favor en la, página, atelier betifaría, mensaje privado, porque a veces me dejan los, los pagos en, en público, así en cualquier parte de algún comentario y ni los voy a ver. Y si alguien más los ve, se pueden robar su pago y hacen mal uso. Ya estuvieron haciendo fraude con eso. Déjenme saco la, la perrona. Voy a sacar mi, estas, estas, esta aspiradora, esta aspiradora, no bueno, no doy una hoy. Esta batidora se la copié a Cintia. Oigan, si etiquétenle porfas a Cintia y a, a Luisita ya la vi por ahí, Berito ya sé que está trabajando, a Blanquita y así, a ver si no andan ocupadas con los bebés. Déjenme sacarme a mí. Y pues bueno, si me costó clarita mi batidora, pero no, o sea que he cansado ni que nada. Estas aspas son para cuando ya está muy espeso, pero bueno, no sé si la voy a usar aquí porque no quiero rayar mi sartén. Esta es la, la, la perrona, la Kandeker, y la verdad es que vale mucho, mucho, o sea, vale cada centavo que costó. Muy buena inversión. Se bate su pasta con una batidora, les va a quedar chulísima la pasta, como la textura del foamy. Sí queda, Angie queda súper terza la verdad. Muy terza. Déjenme traigo mis aspas de plastic cookie, para empezar a echarle fécula. ¿Cómo vamos chicas? Ya las aburrí, mucha información, Betty hablas mucho, acuérdense que ahorita ya son, ¿qué hora son? Déjenme ver la hora. Son las, no sé qué hora es. La 1 a 11. Entonces, si usted está viendo, después de la 1 a 11, este video es grabado, lo puede adelantar, no se estresen, ni esté tirando en directa, ni venga de perrucha. Si no tiene sexo, vaya con su esposo, póngase de buenas, y luego viene a ver el video, por favor. Gracias. Fin del comunicado. Ya, ya puse mi, 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 ay, pero es que tengo que pesar la fécula. Entonces, la receta del Flexi Porcelán, les estoy haciendo la receta original, ¿ok? Así este, tal cual, la, la, hizo la, la creadora, inventora de, de Flexi Porcelán, que por cada kilo de pegamento, son 600 gramos de fécula, ¿sí? Entonces, yo voy a pesar aquí, 600 gramos, porque mis bolsitas son de a kilo, o sea, yo tengo otra bolsita, es que tengo más apretada la cocina, porque mi esposo, cumple una para, tejo ahí, muy bueno, por cierto, muy buena inversión, pero pues ya, me quito, medio metro de espacio. A ver, déjenme, sí, Luisita, comparten por favor, Luz, ¿cómo estás? Estaba hablándoles de ti, le estaba diciendo que me mandaste mensajito a mi, a mi perfil, y ay, no, qué vergüenza que no te contestaba ahí, siete días sin contestarte, qué oso, pero es que en todas las publicaciones les pongo, mis chulas, mándenme mensaje a la página, porque la verdad es que de la página, a mí se me hace más fácil, eh, contestarles, me llegan todas las notificaciones, yo trabajo muy feliz desde la página, la verdad, cuando funciona bien feliz, porque luego ya saben, Yanni, ahí va, la fécula de maíz y la maicena es lo mismo, sí, es un almidón de maíz, ¿puedo usar maicena? sí, porque es almidón de maíz, te conviene usar maicena, en mi opinión personal, no, por el costo, los aromas, los olores, porque la maicena a veces, no es algo que sea general y que siempre pase, la maicena a veces sale amarilla, número uno, número dos, este, si no te salió amarilla, y tocaste la suerte de que te salió blanca, que generalmente sale blanca, la verdad, tiene aromas y tiene esencias, porque es para hacer un atolito, sí, tiene una función comestible, entonces, ¿qué pasa? si no tienen otra opción, pues úsenla, o sea, no hay más, usen eso y no hay, o sea, no nos vamos a poner moño, pero si tienen opción de comprarla suelta o a granel, les va a salir más barata, no tiene esencia ni aromas y generalmente es blanca, compárenla cuando la compren suelta con el azúcar glas, y no van a tener nunca problemas, pero si la ven amarilla, no la compren porque no le van a quitar el, el color amarillo, y otra cosa, la maicena, como tiene esas esencias y esos aromas, pues, ¿qué pasa? que este, estoy pensando que va a ser más fácil ponerle acá los 200 gramos, para que sean 1200 gramos que quitarle, por cada, yo voy a pesar aquí para que sea 600, un kilo 200 gramos, en lugar de quitarle, y este, separan los bichitos, chicas, separan los bichitos, no siempre, no es cierto, Betty, a mí nunca me ha pasado, no siempre pasa, pero hay gente a la que le pasa, por eso se omite, o se evita, ponerle, este, aromas o esencias a la pasta, si tú quieres ponerle esencia, claro que le puedes poner, puedes agarrar una esencia de jabón, y le puedes poner una esencia de, de canela, de bebé, de lo que tú quieras, claro, todo le puedes poner, si se te ocurre ponerle perfume, le puedes poner perfume, digo, las esencias como de jabón, pues son más, más convenientes, miren, ahí me pasé, unos gramitos, pero ahí está, un kilo 200 gramos, porque son 600 gramos, por kilo, entonces yo estoy haciendo 2 kilos, es lo que voy a hacer, ok, todo esto lo voy a ir haciendo aquí, paulatinamente, me voy a poner por acuá, no se me vaya a caer, déjenme quito este tiliche, me acuerdan al final, si quieren saber cuánta pasta sale, me acuerdan, y yo les paso el dato, no siempre pasa todo lo que les digo, no es que vaya a ser una tragedia, imposible de hacer, pero, pues, por sentido común, si a la comida se le paran los bichos, pues si a una pasta que huele a comida, o que tenga una esencia, pues se le van a parar, o sea, no tenemos que ser científicos, para saber ese tipo de cosas, pero es fécula de maíz o maicena, no harina de trigo, nada que ver, es una cosa diferente, y pues bueno, no, no vendo pasta yo chicas, no, 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 si quieren pasta aquí en Monterrey, quien se les puede vender, es Brenda O. Brenda O. o su página Carlota con sella vende, se va a quedar sola en el en vivo, dice Mirna, también tengo videos de eso, y nada más que les digo, pues vayan al canal de YouTube, ahí pueden ver, si ustedes quieren, por ejemplo, van a hacer muchos angelitos, y los van a hacer blancos, le ponen aquí su pintura blanca, su óleo, su pigmento blanco, y ya toda esa pasta, les va a quedar blanca, obviamente, si van a ocupar negro, esa pasta no les van a servir, tienen que hacer otra preparación, pero ya tengo videos de eso, y cuando pintan su pasta, por ejemplo, con el color negro, o el color rojo, y lo hacen aquí, cuando la están preparando, el color queda más bonito, queda más intenso, de todo hay video, ya de todo, de todo, de todo, como pintarla, como de todo, hay de todo, de todo, pero pues necesitan ver los videos, bueno, vamos a empezar, así yo no voy a callarse, no voy a hablar tantísimo, voy a empezar a echarle, unas dos, ay caray, ya la tiré, unas dos, tazillas de, fécula, para empezar a mezclar, y voy a hacer mucho ruido, pero las leo, ok, con talco se puede, no, gracias Juanita, no, el talco no se puede, para hacer pasta, no, mis, sé, es que usted dijo, quien ocupara relax, fuera con el marido, y luego viera la repetición, ay si, no, es que estoy diciendo eso, porque luego la gente, se pone bien intensa, ¿cuánto aceite mineral le puse? yo le puse dos, miren, déjenme les pongo acá, la imagen, para que tomen captura, voy a doblar así, para que luego no se hagan bolas, un kilo de pegamento, lleva 600 gramos de fécula, 105 mililitros de glicerina, y 45 mililitros de aceite mineral, si ustedes, yo en mi caso hice el doble, pues voy a ponerle, yo le puse el doble, bro, muchas gracias por tus estrellas, ay que bonito, gracias, 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 compartido, muchas gracias, Alejandra, Annie, donde compro sus aspas, cuáles aspas, las aspas de la batidora, pues vienen con la batidora, vienen así, bueno, voy a empezar chicas, a temperatura vacilla, normal, ay, 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 que me hago para acá, saludos, hasta león, Berta, buenas tardes, ya, creo yo, no sé qué hora es, vamos a empezar, estoy empezando, con mis aspas, que son de plástico, para no lastimar, mi, este, mi sartén eléctrico, pero obviamente, si tú lo, si van a hacerlo, en un bote de plástico, porque la van a coser, en el microondas, tienen que empezar igual, con estas, porque las otras, no revuelven, Carisa, si compartan, cuantas compartidas, llevamos Caris, por favor, si chicas, compartan, si yo les comparto, dos horas de video, ustedes compartan, un minutito, se llevan en su perfil, o menos, en su perfil, no tiene que ser, en ningún grupo, pueden compartir, en su perfil personal, o donde les dejen, con cuidadito, acuérdense, que la féculia, es muy volátil, son las 13.19, si ya está, de Marisol, hola Betty, buenos días, y buenos días a todas, voy llegando, saludos desde Mesa, saludos, Estado de México, gracias Alejandra, hermosa del amor, si la verdad, es que la batidora, si me costó como, 850, 870, no me acuerdo, la verdad, no me acuerdo, pero si, esto se la copiamos, a Cynthia Go, del amor, que no le digan, buenas tardes, Beatriz, Aire, muchas gracias, Carisa, 57 compartidas, un poquito, si no llegamos a 100, voy a borrar el video, muy chula, lo siento mucho, me da mucha tristeza, y mucha pena, pero pues es mi, mínimo, mínimo 100 compartidas, así es de que, si somos ahorita, 135, si cada una comparte, pasamos las 100 compartidas, perfecto, entonces, ojalá, y me ayuden, y si no, voy a borrar el video, ay, les decía, que dije eso del marido, de que vayan con el marido, porque, luego, vienen aquí, se enojan, que porque hablo mucho, y que no hago nada, y que, que, una me dijo retrasada, y no sé qué, ay, no sé, esa gente, no sé qué onda, y la mensa, no se dio cuenta, que está viendo repetición, o sea, podía haberle adelantado, perfecto, y no hacer corajes, pero bueno, tontas, y quejumbrosas, y en esa, salida de luz, ah, muy bien, hagan amiguis, eso está súper bien, miren, me ha pasado mucho, que en los videos, se conectan, y ahí luego, se andan pasando, se conocen, se ven, súper bien eso, miren, por ejemplo, esta que está por acá, la vamos a hacer para acá, vamos a empezar, de un ratito, Lau, cómo estás, bienvenida, Marlene, gracias, gracias Lau, gracias Marlene, Miriam, no salí, no salta, el, antiadherente, con la, batidora, no, con estas no, porque acuérdense, que les mostré, que es de plástico, obviamente, no voy a usar ahí, estas, porque estas, si, lo va a rayar, por eso, estoy usando, mis aspitas, de plástico, estas venían con la batidora, les digo que está bien chida, trae un montón, trae otras dos, creo que otras dos de, como de globo, y ya, son tres, tres, aspas, que incluía ya la batidora, muy chidas, hola, Blanquita, gracias, F, por compartir, gracias, por avisarle a Blanquita, carita del amor, ay, si chicas, compartan, apenas llevamos, sesenta y, cincuenta y siete, compartidas, no se engachan, si no llegamos a cien, lo voy a borrar, I'm sorry for you, ya, le vamos a poner, otra tacita, gracias Marisol, gracias Erika, si chicas, ayúdenme a compartir, porque, acuérdense que es un ganar, ganar, es de aquí para allá, y de allá para acá, o sea, cincuenta y cincuenta, yo ya hice mi parte, ustedes ayúdenme a hacer su parte, si les interesa mi contenido, si les gusta, sobre todo, si creen que les sirve la información, ayúdenme a compartir, Mar dice, a mí me aparecen 106 compartidas, a caray, a caray, si ya pasamos de, es que a veces sube bien rápido, miren, aquí le voy a, empezar a hacer así, un poquitillo, mezclación, para que, no sea volátil, ya son 108 compartidas, ahhh, ahhh, Coco, Miss, me pudieron, me pusieron una, ay, ya no leí, unas, me pidieron unas rositas, fresitas, pero, pero con aroma, me, podría decir, a qué hora se le pone el aroma, por favor, si Coco, a la hora que ya tengas el pegamento, el aceite y la glicerina mezclados, ahí le pones el aroma, le pones la esencia, y listo, ya puedes mezclar, y de preferencia, usen, de esas esencias, para jabón, o para avena, yo creo que también, las de verdad, les va a servir, mientras sea líquida, y no tenga color, perfecto, porque obviamente, si tiene un colorcito, les va a alterar su recetita, ok, muy bien, Lesslie, quiere decir que ya subió, ahí de donde compró el aceite mineral, ahí de, yo lo compré aquí en Monterrey, en una tienda que se llama, ya no me acuerdo, se llama, ¿cómo se llama? Marlo, Marlo se llama, está en el centro, búsquenlo en Google, porque ya no tengo el bote con el, el dato, ya lo pide, Marlo se llama, en el centro, está en el centro de Monterrey, Nuevo León, y en Guadalajara, lo compraba, en una tienda, son droguerías, droguerías, o, donde venden esencias, cremas de, venden cremas sueltas, para cuerpo, venden aceite, venden ácido, este árico, o este harina, venden, que cremas para bajar de peso, y todo eso, aquí en México, les decimos droguerías, o boticas, y en Guadalajara, lo compré, lo compraba en la botica nueva, y aquí en Monterrey, lo compré, en una tienda, que se llama Marlo, o Marlo, o algo así, Marlo, creo que es Marlo, Miss, que resistol usa, Flexi Porcelana, el mejor del mundo mundial, obvio, por nada idea, Carisa, Flexi Porcelana, gracias, Erika, hola, hola, llegando tarde, pero compartiendo, gracias, hermosa Erika, del amor, chula, no se raya tu sartén, no, porque estoy usando, las aspas de plástico, chicas, estas son de plástico, y no, no se raya, pero si se raya, me compro uno nuevo, aquí hay dinero, que la chingada, no se crean, en boticas, en el aceite para bebé, pero sin aroma, si, se llama aceite mineral, eso mero, no se le maltrata, su cazuela, con la batidora, no, porque estoy usando, aspas de plástico, no Marisol, el aceite de bebé, es una marca, miren, es como esto, déjenle, muestro rápido, este es aceite mineral, si, no tiene marca, esto es glicerina, pero la verdad, es que la glicerina, de marca, de la farmacia, me sale más barato, cuál es la diferencia, el aceite mineral, no tiene marca, no tiene esencia, me lo venden a granel, desde un litro, hasta cuatro, cinco, veinte litros, no sé, entonces, el aceite de bebé, no, el aceite de bebé, tiene esencia, te lo venden con marca, y por eso es más caro, lo puedes usar, si, si no tienes otra opción, de usar y de conseguir, si lo puedes usar, sin problema, pero de preferencia, yo se los digo, en el aspecto, de que abaraten sus precios, y ya se van a dedicar, a hacer, pasta flexible, o muñequitos, o lo que sea, si ya van a trabajar en esto, busquen opciones, de comprarlo a granel, porque obviamente, te sale más barato, comprar, un saco de 25 kilos, más o menos, de fécula, que comprar un kilo, si me explico, si me explico, es por eso, la intención de comprar, comprar todo suelto, Alejandra, a mí yo, hice mi pastita, con pegamento, como es pegamento blanco, profesional, pero la pastita, y cuando la trabajo, como goma, se empiezan a cuartear, si es que te digo, no siempre, el comex sale bueno, la verdad es que, yo lo último que hice, a mí no me gustó, el aceite neutro, es el mismo, no sé, nunca he escuchado de ese, de dónde consigo, sus aspas de plástico, chicas, yo me, mi, 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 ay, como se llama esta madre, ay no, ya llega uno a una edad, que ya valió mal, ya sabes que ya valió, cuando se te empieza, a olvidar todo, batidora, miren, esta es mi batidora, déjenme subo, esta es la batidora, estas son las aspas, que estoy usando, no las compré aparte, venían con la batidora, trae ese batidor de globo, bueno trae otro, pero no sé dónde está, trae las aspas, trae esta para mezcla pesada, y el batidor, ah bueno, creo que solo es uno, entonces no se raya, porque es la de plástico, no las compré aparte, supongo que si las buscan en Amazon, puede ser que si las encuentren aparte, bueno, estas disculpe, dónde venden el aceite mineral, pues depende dónde vivan, yo lo vendo, les digo en drogue, lo compro en droguerías, en Monterrey, acá en una tienda, que se llama Marlo, en Guadalajara, lo compraba en una tienda, que se llamaba, era una botica, que así se llaman botica, botica nueva, incluso en ese tipo de tiendas, como boticas, venden esas como, que venden como jarabes, y cosas así naturales, en esos lugares, pregunten chicas, váyanse un día en su ciudad, de donde sean, donde quiera venden eso, porque los usan para, a fabricar y hacer muchas cosas, por eso es que son muy comunes, lo que pasa es que pues, no sabemos buscar, pero busquen en San Goggle, y ahí van a ver, que van a, van a, van a poder encontrar, una Black & Decker, de la Mosí, la verdad es que muy buena, había otras más baratas, eh, la verdad es que había, otras más baratas, pero, a mí me gustó mucho, me gustó esta, porque ya está calada, porque la marca ya, Cintia, nos la recomendó, ella la usó, en un video, y yo se la copié, porque dije, pues si ella está usando esa, quiere decir que si sirve, y por eso no me quise arriesgar, con otra más baratita, y las otras más baratas, no traían todas las aspas iguales, y pues la Candéquer es la Candéqueran, sorry for you, no es como que mabe, en cuanto le salió su batidora, o si nos puede pasar el modelo, alcalá, ahorita les digo, pues no es el modelo, me salió en Amazon, como en 850 pesos, no me acuerdo, la compré, si no mal recuerdo, el año pasado, pero ahorita con lo del buen final, a lo mejor ponen ofertas, ahorita les muestro otra vez la cajita, miren yo aquí, no tengo que contar, la cantidad de, tazas que le estoy poniendo, porque yo ya de anticipado, las que no, las que vieron el video, ya saben que ya yo, mezclé, digo PC, y ya, nada más le estoy vaciando, el modelo, uy pues no sé, a ver, tómenle captura chicas, será este el modelo, MX600R, puede ser, MX600R, no sé, no sé, no sé, no sé, si ese es el modelo, estoy viendo la caja, pues yo creo que ese es el modelo, miren, porque acá también viene, es Black & Decker, Reform Exilus, Premium Hair Mixers, ¿entendido? sí, bueno, vamos a continuar, sí, con la batidora, queda espectacular, la verdad, y no estás aquí, bate y bate, y bate, sí, te tardas un poquito, pero queda muy bonita, no te queda con grumos, y vale mucho la pena, la verdad, ojo, yo la batidora, la compré para mi pasta, yo no la uso, para la comida, aunque yo creo que lavándola bien, no pasa nada, si la usas para comida, por el pegamento, solamente por eso, pero la verdad, es que yo soy muy, en ese aspecto, sí, soy muy sangrona, entonces prefiero nada más usarla, para, para, como se dice, la pasta, o sea, para no andar mezclando ahí, cosas que no son, no vaya a pasar, que un día la lavemos mal, o algo, no sé, sí, yo creo que sí, es ese, ah, miren, 214 compartida, ya ven, ay, chicas, pues que, como les explico, no tienen que compartir, en un grupo, miren, con que compartan, en su perfil personal, ustedes no saben, si alguien de sus amigos, familiares, o conocidos, o conocidas, tengan ganas, de aprender algo, ahorita que está la pandemia, digan, ah, me voy a enseñar, a hacer pasta, porque no, uno nunca sabe, vamos a darle aquí, con cuidadito, oigan, y ahorita que quite la pasta, todo rayado de abajo, mi sartén, ay, no, ni Dios lo mandó, cancelado, miran, sí, la verdad es que, oye, yo tantos años, haciendo pasta, llevo, 16 años, haciendo pasta flexible, y apenas hace un año, se me ocurrió, porque te lo vi asintia, o sea, digo, no, 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 o sea, qué tontería, estar ahí, desgastándose las manos, cuando puedes hacer, y aparte, produces más, puedes producir más, y más rápido, por ejemplo, pueden hacer un kilo, y pintar la negra, hacer un kilo, y pintar la, este, color piel, hola mi amor, ya quieres comer, saca un platito, y está caliente la comida, y vamos a mezclar bien, todo donde vean, que queda, este, fécula, hay que mezclarlo bien, ok, todo, 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 sácame también las tortillas, papi, deja las tortillas, ahí en la, en la mesa, para calentarte ahorita, ahí voy, déjenme decir, mi panzón de comer, esta, la de la bolsa amarilla, mi hijo, porque esas son de, de harina, espérenme, déjenme decir, volmachiste comer, vamos a hacer, un corto corte comercial, para ir al baño, tin, tiriririn, tin, tiriririn, tin, tiriririn, sacaste un platito hondo, pa, di lo que dije, que hondo, sacaste uno extendido, ay, no más, los puestos, ah no, pues quítatelos hijo, mira, ponme aquí, las tortillas, que te quieras comer, yo creo que con cuatro, te parece, ponmelas ahí, ahorita te las caliento, corto corte comercial, para ir al baño, tin, tiriririn, tin, tin, tiririn, dice, es bien pesado, con la palita, si, con la palita es un sudor, Carolina, en cocina, como se puede preparar, la masa, si, guárdalo, si, la pueden hacer, en microondas, la pueden hacer, en estufa, la pueden hacer, en sartén, tienen que hacerlo, a temperatura, bajita, muy bajita, la pasta, lo que necesita, para quedar, super tersa, y preciosa, es estar a temperatura, muy, muy bajita, déjenme, le sirvo, su, su platito, y ahorita regreso, un minuto, está, dice, que quedó, picazón, entonces ahorita, te voy a servir, y se aguita de piña, si te sirvo, como vamos, todo bien, se ve bien, que dice, cuánto tiempo, se cocina, ahorita vamos a eso, chicas, hola, si, yo hago en la estufa, y me queda genial, te compras otro chula, que, aquí puro dinero, puro dinero, aquí puro billete, ay, 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 ya, déjenme, sirva más su agua, y ya, es que tengo que servir, porque está, liquidón, y calientote, hola, sin ya, un ya, sin ya, pero me imagino, que, pero me imagino, que es lo mismo, que hacerla, en su cazuela, que en estufa, no, mis, si, o sea, es igual, hacerla, hay video, busquen el canal de YouTube, chicas, ahorita les enseño, hay video, yo tengo videos, de la receta, en estufa, en sartén, y en, en micro, le tengo que servir el agua, Max, porque la, la jarra está muy pesada, y para evitar accidentes, mejor les sirvo yo, porque tenemos manos de mantequilla, ahorita vamos a la cocción, chicas, pero miren, me falta un montón de, como, medio kilo de charla, entonces, pues, les digo, yo me estoy tardando, porque estoy haciendo, dos kilos de pegamento, pero con la, la batidora, que le copia a Sil, pues bien, super rápido, no manche, y nada cansado, aquí me puedo estar, siete horas, haciendo pasta, y super a gusto, muy bien, Sil, ay no, tengo que hacer, puro, puro mamalusiona, ni modo, lo que hay, lo bueno, que no se quedan chiquitos, miren, aquí le estoy mezclando, un poquillo, porque como es muy volátil, pues para más, para mejor resultar, ay miren, ya metí, esperenme, porque metí el cable, al pegamento, y eso si no, que no se ensucie, oigan, tan cara, y que ande toda mugrosa, déjenlo limpio, ya, vamos a empezar, otra vez, ya dije, te dije, que era más fácil, con la batidora, ya se, oye, 20 años, haciendo pasta a mano, que horror, nunca se me hubiera ocurrido, no, y sabes que, alguna vez vi, un video, con una batidora, pero la verdad, Cintia, no tenía dinero, alguna vez, hace mucho, muchos años, yo creo que sería, como unos 10 años, vi un video, en YouTube, de como la hacían, con una batidora, y decía, ay que chido, pero no, tenía dinero yo, y no la compré, la verdad, y ya después, ni me acordaba, ni se me ocurrió, sinceramente, ay, ay, aquí, que ya está, más espesona, aquí ya deberían, de empezar a meterle, las otras aspas, para mezcla pesada, pero la verdad es, que, como, la estoy haciendo, en mi sartén eléctrico, ahí, si no le voy a poner eso, porque entonces, si, la voy a amarrear, que yo les he de decir, yo, de estas sartenes, en 17 años, me he comprado, creo que cuatro, si no me equivoco, esta es la cuarta, y, me las han traído, de Estados Unidos, porque son más económicas, allá, si, las aspas son de plástico, no, no rayan la, ya igual, cuando termine el video, chicas, le pueden adelantar, para que vean ya, el modelo de la aspiradora, la marca, las aspas, y no se preocupen, yo diciendo, que no se raya, y ahorita, todo bien rayado, ah, le pido uno a Cintia, que me mande una, una parrilla, no, creo que ahí tengo una, creo que ahí tengo una nueva, está muy picoso, ¿te gustó? hice albondiguitas rellenas, de queso filadelfia, con, recaudito, así jitomatito, y, eh, zanahoria y calabaza, bien deliciosas, batidora, no aspiradora, ay, Cintia, déjame, que no ves que estoy loca yo, a la ventana, le digo escalera, ay no, tengo, dice mi esposo, que eso es dislexia, quien sabe que chingado, digo, tú me entendiste, pues, a la batidora, la batidora, la batidora, batidora, pasta, 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 Betty Farías, Betty Farías, Betty Farías, ay no, la única que me entiende exactamente lo que quiero decir siempre, es que mea, siempre, siempre si yo le digo, hija, ciérrame la escalera, ella sabe que me tienen que cerrar la ventana, o la puerta, pobrecita de mi hija, ay no, pero de ahí en fuera, ni Max, ni Juan Pablo, me entienden nada, que, a ver, como, de que estas hablando, el Max me dice, espera, que dijiste, siempre digo una cosa por otra, ay Dios mío, miren, aquí voy a, le estoy quitando toda la fécula que queda aquí alrededor, con mi palita miserable exclusiva, ay caro, de la, de la pasta, o que la, dice Liz, pues por fin me salió mi pasta de dos ingredientes con flex y porcelana, bravo, delicia de cherry, ¿qué? delicia de chechi, era afirmación hermosa, ay, no sé qué, no sé, no la leí chicas, discúlpenme, ando distraída acá, miren, me volteo, luego ya pasó un comentario, ya no supe qué pasó, bueno, ya, ahí casi terminamos, ya casi terminamos, ya nada más le estoy echando una, una tacita, porque pues ya está más espeso, aquí les digo, ya sería para que empezaran a ponerle ya sus otras aspas de piezas, así más, más, de mezcla pesada, ¿ok? Carisa, 223 compartidas, muchas gracias, saludos a tu bebé, Marisol, muchas gracias, mococho del amor, ay, sí, con los dos, les digo que ellos se hacen todo, gracias a Dios, nomás, sí, por ejemplo, para la comida, pues está el agua ya muy calientota, y ya, mejor les sigo yo, más rápido, y la jarra, le sirví el agua, porque está muy pesada, y nosotros somos especialistas, en tirar el agua, somos una cosa, que no les quiero platicar, aquí todos usamos vasos de plástico, porque ya, ya sabemos de qué pie cogeamos, ya lo voy a mezclar ahí un poquito, y vamos a empezar, en Costa Rica, no lo venden, no, Jessica, pero acuérdense que al principio del video, les comenté de algún pegamento, que sea espeso, nada más, y con eso, vas a ver que si, yo muchos años trabajé con el Comex artesanal, y créanme, créanme, no es fácil, porque obviamente uno quiere mejor calidad, y todo, pero bueno, si tus piezas están bonitas, dale, no se estresen, no dejen de trabajar, porque no encuentran exactamente lo mismo, bien, aquí ya le voy a hacer con más cuidado, porque ya está muy llena, y evidentemente, estas aspas son más bajitas, las otras son más altas, pero bueno, quise hacer dos kilos y dos kilos, van a ver que ya, una vez mezclando todo, ya nada más prenderle, es mucho, muy rápido, ya la cocción es más rápido, gracias Carisa, por ayudarme a responder, chicas, hay que compartir, si tienen dudas, comentarios o sugerencias, por favor, me lo pueden hacer saber, por mensaje privado, en la página, telirretifarías, si les gusta el contenido, por favor, compártanlo, uno nunca sabe, quién puede ser un cliente, un alumno, un compañero, un amigo, se me tiró la fecula, déjenme limpio, no, 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 aquí esto parece, una fábrica de, de esa cosa blanca, todo vuela, no me imagino, el celular y todo, déjenme ver, la pila, porque yo estoy muy, wichi wichi, la galleta, bueno, quedan 55, déjenme le conecto, el, el cargador, voy a desconectar, el equipo, porque, si no, me voy a quedar sin pila, ya media, a medio video, y no, no, por favor, voy a mover un poco, espérenme chicas, déjenme ver, no, no me deja, no, 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 por favor acuérdense que hay promoción de todos los cursos para el buen team un curso por 145 pesos tres cursos por 305 o cinco cursos por 455 pesos y es lo que llaman mi depilado porque ya está muy lleno como el que está y está morando plástico no quiero no puedo cremarlo ya chiquito pero recuerda ya no se escucha ya no me escucho ya no se escucha ya no se escucha ¿está deschapado? ¿está deschapado? bueno, 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 bueno yo voy a entrar aquí no, aún no, aún no ah, ya sé ya sé qué es esperenme, ahí voy ahí me escucha a ver ya sí, Cintia sí, Cintia, era el micrófono lo tapé a la hora de acomodarlo y sí, tienes razón ya me escuchan, ¿verdad? ay, qué miedo yo acá toda concentrada acabando lo bueno que estaba cantando y no me escuchaban Max ¿lavaste tus trastes? no ay, ¿cómo por qué? para no hacer ruido va a venir no, tú has ruido no te preocupes ay, qué la más ruido del que estoy haciendo yo no creo que hagas va muy bien muy bien ya sí, sí acomode el micrófono diferente bien, ahí hay fécula ahí adentrito entonces hay que mezclarla bien porque si no eso nos va a hacer grumillo ahí va ya vamos a echarle la última mezcla ahorra así por fin ahora empiezo a grabar los videos que faltan del barnizado de las tazas chicas del curso nuevo de We Wish You ya hoy los empiezo a grabar ya yo creo que ya están secas las piezas entonces pero ya les compartí de todas formas algunos por si tenían mucha prisa de saber cómo se barnizaban ya les compartí unos de mi canal déjenme voy a mezclar un poquito con mi palita ay qué bueno chicas ya voy a empezar a cantar pero recuerda nadie es perfecto y tú lo verás turururu déjenme le ayudo a mi batidora porque ya esto está muy pesado mosca Max mata la mosca no porque no porque estoy llenando mi botella de agua está llenando mi botella de agua no hay ahí muy bien con la jarrita o si hay llene la jara mi hijo ya hice la llena voy porque ya hice un tripodo acá porque hice cuando empecé pues para hacer el video miren ahí está ya casi mezclado y ahora sí ya voy a empezar la mezclación no te ves porque no me veo ahí se ve mira porque la cámara está más por acá Elizabeth no sé exactamente ahorita que terminemos el video les digo la verdad no sé cuánto salga nunca la verdad es que yo les digo que yo no me fijan eso pero pues sale un montón salen como yo creo que más de 3 kilos si salen o 3 ando calculando ahí más o menos y me crean que se muy bien que la verdad nunca la pesa mosca quítate no es tu video cepillate los dientes ya le voy a dar la última mezclada ahí está miren que bonita miren que bonita la desconecto la desconecto y voy a sacar las aspas algún día me voy a tardar aquí como 7 horas miren le voy a quitar todo 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 lo que queda aquí de aquí salen 87 apliques entonces todo hay que quitarlo más que se pueda limpiar sus sus aspas obviamente pues para aprovechar ya Max ya es todo un vato ya ya creció ahora Max saludalas dice que le saludes hola ven acá porque ya no te oyes y le buenas tardes ay mi tiquito ya no tiene voz de bebé saludalas diles hola hola jajaja porque finges no no sé no hombre mijo esas voces van a ser bien sexys parece pegamento ¿eh? parece pegamento eso es pegamento ah es pegamento ay Dios porque estás mezclando pegamento estoy mezclando pegamento porque estoy haciendo un experimento a ver si me sale voy a hacer unos muffins de pegamento pues para hacer pasta hijo ahí ahí voy ya ahí voy ya ahí voy ya no se desesperen ahí voy ya ahí está señora cómo se tarda bueno están viendo repetición y adelantan no se estresen ese buki ¿quién les gusta más? los bukis o los temerarios yo me sé más canciones de los temerarios porque me los dedicaban mis novios de mi juventud ¿no te sabes ninguna de Luis Miguel? de Luis Miguel caso no ¿de Chayal? ah de Chayal me sé un montón a ver de Chayal me sé un montón no te creo ¿cómo te ves? ah que mal ya perdón chicas me estaba enfogando la mano ya regresé los temerarios pues sí el buki son como de la misma época ¿no? los temerarios y los bukis o no jugando mal jugando muy mal de plano déjame y bueno fíjense bien yo ya aquí en la en la temperatura déjenme limpiarlo porque esto sí siempre está ahí manchadón yo le prendo al a lo más bajito ¿sí? o sea yo le voy se le va dando vueltita así yo nunca me paso del warm yo nunca me paso de ahí siempre es lo más bajito yo nunca llego aquí a pasarme o al 250 de temperatura jamás 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 Jordana yo soy bien miserable de planes primo hasta la última gota sí Jordan yo igual hola buenas tardes desde San Ignacio Perú Dersi saludos caricias hora de los complacencias chicas piden su canción amén hermana Juliet dice del buki me gusta una donde está primavera o algo así Liz Ramos ninguno pero si tuviera que escoger a los terceros ah porque lo escuché a tu papá sí yo porque me yo porque me lo recuerdan los novios bueno entonces yo lo más bajito ok yo no voy a llegar hasta acá nunca jamás mente entonces bueno ya le voy a dar acá su conexión y vamos a prender recuerden recuerden que está el curso nuevo de we wish you a merry christmas ya listo disponible hacemos apliques y hacemos tazas vamos a empezar a prenderle acá lo malo es que no veo déjenme taparle no veo que prenda el foco la lámpara no me deja bueno yo creo que ahí ya está vamos a supón que ya está y con mi palita de madera le vamos a empezar a hacer la mezclación ok ok dice son más antiguos los buquis bueno yo me acuerdo que mis novias me dedicaban a los temerarios bueno vamos a empezar a hacerla el movimiento obviamente la palita favorece mucho ya sé en donde la hagan por la forma y pueden estar aplastando si no lo hacen con la batidora no déjenme sentir si se está calentando sí porque no veo no veo no veo no veo bueno dudas comentarios sugerencias respecto a la receta de la pasta flexible o porcelana fría bien ahí va ya despegándose sí ahí va entonces es importante ir moviendo y voy de lo de abajo lo voy pasando hacia arriba con mucha paciencia no me estreso no estoy aquí desesperada tranquila ¿qué decías que costea más invertir en el sartén eléctrico o invertir en la batidora en la batidora yo soy RBD para acá que chingados no pues yo soy del del ¿cómo se llaman esos que cantan reggaetón? esos son más nuevos ¿cómo se llaman esos vatos? esos joven suelos yo soy de Nicky Jam para acá yo si me preguntan ¿en qué invertir mejor? pues en la batidora la haces para microondas en un botecito de plástico y este y ahí la mezclas y la metes al micro y la mezclas bien rápido la verdad no la batidora infinitamente es la mejor inversión mis mis piezas de pasta no quedan duras ¿por qué? no entiendo pues por el pegamento que estés usando mis mis piezas de pasta no quedan duras ¿por qué? no sé si la neta Carisa por favor ¿cómo se llama el pegante? soy de Colombia gracias el que yo uso aquí en México es Flexi Porcelán ay ¿qué dice? Aline cuando detienes el calentamiento antes de terminar a ver ¿qué? cuando detienes el calentamiento antes de terminar hasta que toda la masa se despegara pero el Flexi Porcelán siempre me queda dura y debo detener antes de la cocción sí claro acuérdense que les comenté en el transcurso del video el Flexi Porcelán o pegamentos que son flexibles se cocen mucho más rápido que un pegamento que no lo es porque es un pegamento que no es hecho a base de agua ¿ok? entonces tienen que detener la cocción cuando aún cuando se vea humedad ahorita lo vamos a ver ya llegamos a ese punto por favor hola profe saludos desde Bogotá Nubia saludos Irán su cazuela ¿en dónde la compró mis? ¿de cuál es? Irán no tengo la marca dice acá abajo Warfield Reprug uy no te la voy a deber no sé la marca no sé pero me las traían de Estados Unidos yo se las encargaba a los parientes de los de los y ahí ya las compraba porque aquí yo no encontraba grandes esta es muy grandota aquí encontraba puras chiquitas y me costaba lo mismo que la que me mandaban mis tíos entonces mejor la encargaba de Estados Unidos la marca no sé qué marca no sé pronunciar la marca no quiero quedar mal no quiero verme como una naca que no habla inglés porque es pasta flexible Ale no es porcelana fría pues sí o sea es el pegamento que usas pero dice que le quedan que no le quedan duras dice que no le quedan duras y creo que dijo que usaba comex artesanal entonces no sé no sé no sé no sé mis es lo mismo si la metimos en volumen igual con el resistol o se tiene que pesar mis es lo mismo si la medimos en volumen ay no entiendo soy de Colombia ¿cómo hacemos para saber el pegamento que debemos usar? gracias Nubia al principio del video ya les dije esa explicación mi chula ya terminando el video el video se va a quedar puedes ver repetición lo puedes compartir en tu muro para que lo tengas ahí como consulta o por tu messenger y este para que lo estés checando cada vez que tengas dudas o quieras checarlo todo eso el video se queda ustedes pueden pausar adelantar anotar todo 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 si se fijan yo no le he movido nada la temperatura la temperatura sigue igual llega a cierta temperatura se mantiene ahí luego se baja un poco y se vuelve a prender así funciona la sartén eléctrica o algo así entonces yo allá no le muevo nada 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 todos esos grumos que se ven son pasta que ya está cocida entonces que debo de hacer la palita de madera para eso me sirve la voy extendiendo desbaratando y llenando de la misma humanidad el pegamento para que no se sobrecose y quede dura cuando tengo que invertir para comenzar con lo básico Claudia pues dependiendo si no tienes herramientas más o menos yo calculo que con unos 1500 te compras todo poco más poco menos depende de donde compres todo y depende de que ciudad seas tiene mucho que ver Juliet yo tengo una donde le caben dos kilos de pegamento marca Allstain ok hola Ana Espinosa una pregunta yo uso cómex artesanal antes no se cuarteaban las piezas y ahora estoy teniendo ese problema se me cuartean mis piezas cuando se comienzan a secar a que se debe el cómex artesanal a mi ya no me gusta es que cambian las fórmulas chicas porque obviamente no es un pegamento hecho para pasta es un pegamento que no sirve para la pasta y seguramente me han de haber cambiado la fórmula yo el año pasado que hubo maratón de recetas en mi grupo de mis consentidas busquenlo así en facebook yo hice receta de cómex artesanal y a mi no me gustó se me hizo muy muy como como que se desmoronaba muy rara muy rara y yo ese lo usé muchos muchos años y me funcionaba muy bien entonces si ya no te funciona antes digo yo leo que hay gente que todavía lo usa y le funciona bien pero no sé por qué y yo leo también mucha gente que dice que lo usa y ya no le funciona entonces a mi a mi yo lo usé y ya no me funcionó yo no usaba ya ese pegamento yo compré un kilo de pegamento para hacer el video y no me gustó de hecho se me dice que por ahí quedó una bola de pegamento de ese mismo pasta que hice y siento que no o sea a mi siento que no ya no me gusta ni ese pegamento lo que pregunté compañera si es igual medir los ingredientes en un recipiente o pesados ah ok Jordana pues yo creo que pesados es mejor les decía yo al principio del video cuando empezamos a pesar los ingredientes que si también inviertan en su báscula o sea no es que tengan que hacerlo y si no tienen báscula no van a poder hacerlo pero la verdad es que el resultado va a ser mejor y más óptimo si pesan es lo que les decía yo chicas si ya van a hacer esto pues inviertan un poquito dejen de comprarse la caguama el botquita el tequilita o la botita de goku inviértanle en la pasta inviertan en una buena báscula inviertan en su batidora porque les va a optimizar tiempo trabajo y esfuerzo si o sea la verdad es que si si es como el pastelero imagínense si se van a dedicar a la repostería y ya van a hacer pasteles cada no sé hacen 5 6 o 7 pasteles a la semana imagínense que van a estar pesando en lugar de a kilo pesando por tazas por lógica que es mejor la báscula entonces este yo considero que si es una buena inversión la báscula y para mí yo yo también muchos años trabajé con puras tacitas y cucharitas pues si trabajas bien y si se puede pero es más tardado entonces la verdad que es mejor hacerlo pesadito creo yo tienes que hacer la pasta con un pegamento que no sea flexible dejen de comprar como adultos independientes con gustos bien caros la bota de que es la bota de goku pues las botas esas del frío marie como está yo no puedo hacer mucha pasta mis manos no me dejan ay ya sé yo ahorita para acabar rápido porque no quiero estar aquí de dice recién llego saludos desde ecuador bendiciones escucho que usan la batidora como es como la usan marie ya que termine el video lo puedes checar como no con mucho gusto bien les enseñe el modelo la batidora etcétera etcétera sale el video se va a quedar háganme el favor de compartir las chicas que van llegando no sean así no sean así si llegamos a 500 compartidas les doy clase toda la semana miren ahí se ven que está no sé si se alcanza a notar pero ahí está el vaporcillo emanando de este asunto rocío mis cómo estás a mí me dijeron que la cómics la compró la empresa de resistol y por eso cambiaron la fórmula del artesanal ah muy bien puede ser qué pegamento utiliza el mejor del mundo mundial flexiporcelana miren si el cómics artesanal el nombre lo dice está orientado para cosas artesanales o manuales como para las cosas escolares yo cuando lo usaba el muchacho que me vendía allá en la sucursal yo ya nada más le pedía por teléfono y me lo llevaban hasta mi casa porque yo consumía mucho las cubetas ya hace 10 15 años de eso no como 10 años entonces si 15 años no 10 años entonces este el muchacho me platicaba que ese cómics se le hacía curioso que yo lo usara para esto porque lo habían hecho para cosas escolares que ellos lo vendían mucho las cubetas a las escuelas y las maestras ya llenaban su botecito y ya se lo repartían a los niños o en los kinders porque pues era muy económico entonces este pues es lo que les digo evidentemente la fórmula no vas a saber ya te vas a gastar 40, 50 pesos no sé cuánto cuesta ya el cómics y el el de flexiporcional te cuesta 80 pesos pero pues está garantizado o sea el resultado es muy diferente porque está creado para eso para la pasta flexible si no voy a compartir compartir ándale las botas de perro aguayo si esas que son así grandotas gordotas que están feas pero son bien calientitas miren fíjense como se lleve aquí se ve aquí ya como un engrudo entonces aquí es donde ya debemos tener mucho cuidado porque es un pegamento flexible y muy fácil se puede pasar de sobrecocción entonces yo prefiero que me quede a lo mejor un poquito crudo que me quede un poquito aguado porque para mí es más fácil hacer una tortillita y meterla al micro y que se cocine se termine de cocer que me quede duro porque ya mis manos están muy cansadas me duele entonces yo siempre prefiero que quede un poquito de humedad si todavía no todavía lo voy a dejar ahí unos minutillos más obviamente chicas si yo yo estoy haciendo aquí dos kilos de pegamento si ustedes hacen menos pues el tiempo de cocción va a ser menos igual en el micro si yo hago un kilo de pegamento obviamente se va a tardar que si nada más cocino una taza no es lo mismo hay que activar ahí las antenas del sentido común un poquito a la hora de preparar nuestra pasta si yo preparo una taza de pegamento pues obviamente se va a cocer en muchísimo menos tiempo que si preparo un kilo ok entonces de entrada tengan cuidado con eso acuérdense que hay que meterla de poco en poco al microondas o en estufa la temperatura más bajita Fanny Aguilar ¿quedan duras las figuras? no yo estoy utilizando un pegamento que es flexible o sea queda flexible las piezas mira por ejemplo acá tengo tengo este que hicimos el otro día en clasecita entonces ahí está obviamente si es una pieza que está gruesa que está ancha pues no va a tener la misma flexibilidad ¿verdad? bueno yo creo que ya casi le apagamos a este asunto hay que irlo volteando hay que irlo mezclando hay que irlo abriendo dispersando para que lo que ya está cocido se humedezca y lo que no se ha cocido se cosa ¿ok? este es acuérdense al principio del video aclaramos muchas cosas chicas porque es pasta flexible porque es porcelana fría etcétera etcétera fíjense como aquí se ve algo ya plastificado en mi opinión yo ya lo voy a apagar no sé si alcanzan a ver miren acá ya le cerré no sé si se ve déjenme ver un poquito ahí miren ahí se alcanza a ver un poquito húmedo 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 ahí pegostioso para mí así ya lo voy a dejar como lo voy a guardar entonces es normal que queden flexibles las piezas sí si estás haciendo con pegamento flexible sí pero si lo estás haciendo con un pegamento que no es flexible pues es raro a lo mejor te queda un poquito flexible porque le pongas mucha glicerina o aceite pero con el tiempo se le quita eso no quedan flexibles flexibles miren ahí queda plastificada entonces le voy a dar vueltita voy a empezar a despegar y déjenme desconectarlas voy a traer mis bolsas yo tengo aquí estas bolsas que son dice 30 por 40 centímetros que es para un kilo aproximadamente entonces yo voy a sacar tres bolsillas ay ya saqué como 10 y le voy a poner a cada bolsa miren si nubia es mejor hacer pasta flexible porque la pasta flexible que ventajas tiene con la porcelana fría que cuando las piezas se caen o se golpean no se quebran la duración el impacto es mucho mejor o sea les trae muchas ventajas porque antes por ejemplo si con el cómics artesanal si era un quebradero la verdad yo preparé mi pasta con pegamento cómics artesanal y mi masa salió muy aguada y le batallo mucho porque se pega con los moldes muy feo ah pues cómprate flexiporcelán te lo pueden mandar a cualquier parte de la república mexicana del mundo mundial miren le estoy poniendo acá crema a la bolsa ahorita la pesamos ok alguien tenga lista una calculadora para que me ayude a sacar el total dudas comentarios sugerencias chicas me pueden escribir a la página si tienen dudas de los cursos chicas por favor miren esta es parte de las piezas del cursito nuevo de We Wish You a Merry Christmas voy a hacer un videito para enseñarles todas las piezas de los cursos que tengo para que vean las promociones del curso del buen fin miren acá estoy abriendo otra bolsa porque pues yo calculo que aquí voy a ocupar como tres bolsas yo no lleno toda la bolsa yo la dejo miren les pongo crema una crema blanca espesa para no tener problemas ok como vamos les esta gustando si aclaré algunas dudas no aclaraste ninguna duda me dejaste mas dudas las leo no me gustan los temerarios no me gustan los buquis me gustan los dos o me gusta solo uno miren cremita déjenme irle poniendo ahí déjenme ver como le hago para que vean este hay que quitarlo de acuy para que no vaya a quemarnos la masa yo no la amaso caliente la pasta la preparación yo no la amaso caliente yo no tengo prisa yo la dejo que se enfríe no mejora el resultado no afecta el resultado amasarla caliente por favor cuídense sus manos y háganlo en frío si tienen mucha prisa amásenla con foamy doblan un pliego grandote de foamy con eso la pueden amasar si quieren que se enfríe más rápido pónganla en el piso el piso es donde está más bajita la temperatura es un truquito que nos pasó una compañerita que hace muchos años y si si funciona yo de hecho tengo unas unas tablillas de granito y ahí la pongo y no hombre se enfría super rápido es como el chocolate a ver las leo nubias si claro mis dudas gracias si claro mis dudas gracias amparito hola aire saludos ay que bonitas se andan chalurando acá hay bien que se lleven bien miren la aplastamos le sacamos el aire y la vamos a dejar por aquí ahorita la pesamos acuérdame de pesarla tengan lista por ahí su basculilla para pesarla muy bien Verónica muy bien te gustan a mí me gustaban más los los temerarios pero era por eso porque me las dedicaban mis novios tuve 87 novios y todos me las dedicaban no eran nada originales todos me dedicaban la misma canción era muy chistoso ay lo siento nunca lo había dicho pero sí ay lo bueno que mi esposo no ve las transmisiones en vivo si no ay miren yo creo que aquí voy a ponerla toda ya ay voy a decir algo que hago aquí esperen déjenme déjenme caerme una palita si yo siempre la había dejado enfriar siempre yo nunca la más bueno la más se caliente yo creo que cuando empezaba nada más pero este ya después la dejaba enfriar en cualquier lado en la lavadora y la ponía así en otros lugares y una vez una compañerita aquí en un en vivo nos compartió que ella la ponía en el suelo y se enfriaba más rápido y es verdad yo la dejé en el patio tengo un espacio con cemento y ahí la dejé enfriar y luego mi esposo dijo ponla ahí en el granito tengo unas les digo que tengo unos pedazos así de granito como mesitas y si se enfría más rápido si se enfría más rápido ahí en el granito o en el mármol es lo que usan los chocolateros no sé si han visto miren aquí obviamente de aquí salen 85 manitas si o no entonces todo hay que hay cuidar recuerden chicas si dan un curso de profesión aplica el nuevo curso de we wish you gracias caricia del amor ay gracias juliet hermosa del amor ya prepárate juliet porque ya vamos a hacer maratón de clases de las mises para que nos des a ver si si tengo chance de hacerlo antes de que termine el año bueno yo creo que este ya no porque esta si de aquí ya están como muy tienen como miren como esta de acá esta cascarita si ya no la mezclen porque si eso les va les va a afectar ahí dice blanc navarro cariza morales con ya no vi morales con yo lista del flexiporcelan tradicional está en 90 el kilo 5 kilos en 395 pesos y 18 kilos en 995 flexiporcelan white 100 el kilo y 5 kilos en 418 kilos en 1095 está muy barato la verdad yo pensé que era solo en caliente amasar no selene nunca mentes no se chingan las manos al rato van a estar así todas reumáticas no inventen yo apenas tuve dos novios y tú presumes de 87 más o menos judy yo calculo que unos 50 si tuve fácilmente jordana a mí no me gustaban los temerarios me encantaba grupo brindis ay que bonito también es que mi hermana siempre me quitaba mis cassettes para liner ay le daba coraje cuánto tiempo de vida tiene tu receta porque luego sale hongo con otros pegamentos con ese no no fanny yo con este pegamento tengo yo fácilmente puedo dejarla ahí 3-4 meses nada más cada mes saquenla de la bolsita amásenla y la meten en otra bolsa limpia pero no le pasa nada yo no le pongo conservador a la receta porque ya tiene conservador y si si te entiendo eso de los hongos porque yo usaba pegamentos de otras marcas y me salían hongos en mi pasta y era un tiradero y claro que nadie te responde de nada o sea claro que a ellos les vale madre y no te responden y no te regresan tu dinero y no te ayudan o sea claro que eso pasa ya pasé por ahí chicas ya pasé por ahí bueno vamos a pesar déjenme traigo mi vasculina me la dejé me la dejé me la dejé me la dejé la china la china ah Max me la puso allá en la en la mesa es que está toda llena de de fécula a ver vamos a hacer la pesación no con este no sale hongo Maribel yo no vendo pegamento chicas yo no vendo ni pegamento ni herramientas ni pintura voy a vender ya ya voy a vender Miss y del flexiporcelana tradicional que diferencia tiene con el white solo es blanca no Tania es mucho más flexible y es blanca dice y también le recuerdo que Yoli esta edad tendrá promociones del buen fin aprovechen muy bien si todo el material para su pasta Miss dice Katy una pregunta he visto una receta que le hacen con un pegamento que creo que se llama alfa con creo flexible cuál es mejor para mí yo probé ese pegamento mucho tiempo también y lo dejé de probar porque le salía hongo ese es uno de los pegamentos que probaba y le salía hongo y es del que te digo les echa te echa a perder ahí la cubeta literalmente la cubeta y nadie a todo el mundo le vale madre salieron a ver si alcanzan a ver espérenme hoy no se ve 3 kilos 356 gramos eso es lo que salió nani no sé la báscula yo la compré hace muchos años yo la báscula la compré hace como 6 años una cosa así y no me acuerdo cuánto me salió chicas lo siento es así no me acuerdo miren salieron 3 kilos 357 gramos ok miren en blanco también si chicas o sea ustedes usen su pegamento no es que a todas les pase a mí me pasó y a nadie le importó entonces yo dejé de usarlo y he usado muchos pegamentos muchos créanme entonces hay que buscarle yo tengo ya más de un año usando flexiporcelan y no se me ha hongueado y no se me ha hecho feo y me dura muy muy bien o sea no le pasa nada y aquí en monterrey un día hace frío un día hace calor un día neva un día está la temperatura a 45 grados el día siguiente a 18 y no le pasa nada erika cómo estás shayda una pregunta miss ya no tiene que pintarla de blanco su masa esta masa sí esta masa que está hecha con flexiporcelan normal si la pintó de blanco la que es del flexiporcelan del white no lleva base blanca y pueden pintar muy bien sus colores negros o azules yo ya he hecho la prueba y si funciona pero la verdad si me preguntan a mí betifarías cuál prefieres del flexiporcelan white y del flexiporcelan normal a mí me gusta más el normal porque a mí me gusta que queden las piezas rígidas yo no soy muy yo creo que es porque yo me acostumbré a trabajar con las piezas con el comex que quedaban duras y yo creo que por eso es que prefiero el normal pero he probado el white tengo una cubeta aquí del white y me la voy a tener que acabar porque pues de esa tengo pero la he hecho y me gusta queda muy bonita queda perfecta no queda aguada a la hora de trabajar o sea la textura es muy bonita también entonces pues sí Irma dice y no ocupamos conservador exacto con ninguna del flexiporcelan por eso les he dicho yo por ejemplo tengo un video en mi canal de youtube donde les he hecho la pasta con dos ingredientes fécula y pegamento y queda muy bonita pero a mí a mí no va a quedar tan flexible obviamente y a mí me gusta bueno chicas ya me voy a despedir les voy a mostrar ya por último el curso el nuevo curso de hui hui chú de hui hui chú ojalá se animen si son de perú de el salvador de españa de ecuador de chile pueden adquirir el curso porque ya acepto pagos por western union y el pago sería pues obviamente en dólares dice kathy yo tuve suerte he usado cuatro marcas y afortunadamente me salieron buenas hoy uso entre entre uso dos entre ellos el flexiporcelan me gusta mucho que bueno y cuáles fueron los que he probado he probado el de uno de marca la rosa ese del alfa hay una marca que no me acuerdo como se llama era una cubeta ciclón creo que se llamaba la marca y tampoco me gustó el comex flexiporcelan y otro de otra maestra sin marca y también se me echaba a perder hay otro que usé el 850 también y no me gustó salía muy dura la pasta no me gustó déjenme ahorita ver si me acuerdo de cual otro gracias blanquita si el pingüino está súper tierno por nada chicas por nada alguna otra duda alguna otra duda que pasa si le ponemos conservador maría si ya tiene conservador no gastes para que le pones conservador busquen miren ahorita les voy a mostrar por acá el canal de youtube en el canal de youtube hay videos obviamente no tiene que ser este pegamento si yo es el que uso y es el que me fusiona pero si ustedes quieren utilizar de otro claro que pueden utilizarlo pero evidentemente le van a tener que poner conservador que conservador le van a poner benzoato de sodio así se llama déjense los para ir si ustedes usan del cómex artesanal van a ponerle benzoato de sodio donde lo compran en lugares donde venden este insumos para repostería si yo soy de españa betty yo no consigo el benzoato de sodio que puedo usar ahí donde vendan insumos para repostería pregunta que otros insumos de que otro perdón que otro conservador venden que si no es benzoato de sodio a lo mejor tiene otro nombre tienen algún conservador de grado alimenticio y lo vas a poder usar ok el curso sale en 145 pesos mexicanos o 8.7 no 8.9 dólares el de mis ay Karen no 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 ni quiero que cuanto le pone una cucharada de 15 mililitros de benzoato por taza gracias no una cucharada de 7.5 una cucharada de benzoato de sodio de 7.5 por taza de por cada taza que preparen gracias goreti bueno pues son 1 2 3 4 me hace falta una taza me hace falta una taza acá está son 5 tazas 1 2 3 4 5 tazas son 5 piezas del nuevo curso y los 4 apliques si son los 4 apliques son apliques están chiquitos miden 10 centímetros ya sea que lo quieran poner en la taza como lo hicimos acá o lo quieran usar o lo quieran usar para moños y son 9 piezas jessica yo he leído que usan vinagre y hay gente que usa hasta limón y hay gente que usa óxido de zinc que es como la pomadita de las rosaduras pero yo no las he usado ninguna entonces necesitarías hacer tu prueba para ver si te funciona yo mucha gente he leído que usa el vinagre y le funciona bien vinagre blanco una cucharada de 15 mililitros por preparación tengo entendido que eso es pero yo nunca lo he usado dice analilia son todas esas figuras en el curso o que incluye si todas las figuras son de un solo curso el curso se llama we wish you así tal cual y toda la información está en la página chicas este es mi canal de youtube ay me salí esperenme este es mi canal de youtube betty farias busquen en los vídeos hay vídeos de la receta de la pasta obviamente estoy subiendo muchos vídeos que ya son antiguos que hice aquí en la página cómo barnizar su taza con aerosol si son lavables receta de tres ingredientes cómo pintar la pasta roja la taza de unicornio la piñata cómo pegar y barnizar las tazas receta casera de pasta flexible especial para principiantes el borreguito este cómo aplicar resina a sus piezas cómo barnizar con aerosol sus piezas si te da miedo la tecnología algunos consejos cómo hacer azúcar falsa pegamento flexible algunos tips catrinas todo todo todos esos vídeos está en mi canal de youtube otra receta estás en la estufa cómo hacer algunas caritas los bloopers que luego me equivoco frida las herramientas las herramientas cómo me organizo qué hago si mi pasta me quedó dura los ingredientes vean este vídeo vean este vídeo para las que son nuevas cómo pinto mi pasta qué hago si mi pasta me quedó aguada los ingredientes también mi historia bla 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 y pues ya ahí hay un montón de vídeos muchos 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 si chicas busquen la página déjense las pongo acá por favor si regalen un like en la página suscríbanse al canal de youtube les voy a mostrar la página es en facebook atelier betifarías atelier betifarías y en las publicaciones está entrando obviamente no les va a parecer exactamente igual que a mí porque pues yo soy la que luis luis cómo está no te había visto dice si se puede usar el vinagre pero tiene nada más un tiempo porque no dura mucho con el ok ok analilia dice en la página en facebook es así atelier betifarías la primera publicación es la de la oferta del buen fin lean por favor toda la información mamacitas chulas porque miren viene mucha información lean la información completa para que no tengan dudas pero si tienen dudas me mandan mensaje ahí están todos los cursos que participan y les voy a pasar también la publicación de este curso nuevo déjenme la busco miren aquí hay una publicación y aquí está toda la información ahí está el link donde viene toda la información del curso nuevo incluye todo esto y es sin moldes no necesitamos moldes mi chulas todo es a mano sale gracias nubia ojalá que se animen a invertir chicas la verdad es que el curso está muy accesible son 45 pesos y una taza como estas por ejemplo obviamente esta y esta que es más grandecita la pueden vender hasta en 250 pesos pero estas tazas por ejemplo que son más pequeñitas las pueden vender en 180 190 pesos y en una pieza ya recuperaron su inversión la verdad es que son piezas originales todo eso hecho a mano aprendemos técnicas diferentes les quise integrar los apliques también porque yo sé que ustedes están enamoradas de los apliques entonces perfectamente lo puede hacer una principiante ya que se enfríe mis va a ser en vivo para amasarla no Katy no yo no la amaso ya les voy a decir que hago cuando ya se enfrió la pasta déjenme les muestro porque eso si gracias por hacer ese comentario Katy si es importante y les voy a hacer referencia en que y otra vez cuiden sus manos que hago yo ya que está fría la pasta ya que está fría en esta misma bolsa yo lo que hago es por un ladito de la bolsa tienen una una línea por ahí si se alcanzan a ver esa línea yo la parto así a mano la abro saco toda la pasta esta bolsa la hago como si fuera una camita si la pongo aquí imaginémonos que es esta o si quieren poner otra bolsa pues otra bolsa o lo hacen en su superficie que esté nada más muy limpia imagínense que yo así la pongo pues porque yo así me acostumbre ahí yo no ensucio mi base y reciclo la bolsa entonces bueno imaginemos que es la bolsa donde estaba la pasta entonces esta pasta la voy a dividir en cuatro la divido o en cinco en porciones pequeñitas y la voy a poner aquí claro que como está aquí caliente empieza a tener ahí cierta humedad si se ven ahí si alcanzan a ver no sé las burbujitas de lo caliente entonces entonces la voy a dejar aquí esas cinco porciones uno o dos minutos máximo sale marisa saludos entonces van a dejar que se le quite esa humedad se van a poner poquita crema yo en este caso tengo aquí teatrical este y la van a empezar a amasar la van a amasar la van a amasar amasan una porción dos tres cuatro cinco segundos donde la hayan dividido y luego ya la van a poner en otra bolsita limpia le ponen cremita y ahí la van metiendo pueden hacer una bolsa grandota o pueden hacerlo en bolsas más pequeñitas como ustedes gusten pero es algo pero hasta que se enfríe o sea de ninguna manera lo hagan caliente no va a hacer diferencia no no es que queda más tatercioperada y más espectacular si lo hacen caliente lo único que hacen es chingarse las manos Flor ¿cómo estás? ¿tienes Paypal? sí Lupe miren les voy a mostrar acá para las que no son de México estas son las opciones de pago ¿sí? ahí está de Remitly no sé cómo se pronuncia chicas no me juzguen Paypal Dolex Barry Soon y Western Junior ¿ok? esas son las opciones de pago los números de cuenta son en BBVA Bancomer si son de México o si utilizan por ejemplo Dolex o Barry o Zoom pueden hacer un cargo directo a la cuenta tengo entendido esta es la cuenta de BBVA Bancomer tome captura de pantalla por favor no Katy no 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 se fríen en sus manos ya hice la masa Maritza pero no te preocupes el video se queda y lo pueden regresar con mucho gusto pueden ver repetición Bancopel de todas formas en la publicación chicas está todo miren acá está Bancomer Bancopel de todo de todo de todo de todo y al final de las fotos siempre les pongo los números de cuenta también City Banamex hasta Costa Rica saludos Elizabeth ay a mí me gusta más en bolsa la verdad ay si Ana yo igual yo la amasaba caliente y era ay no ahorita ya todo me duele y por Western Union si ustedes hacen pago por Western Union y dicen para envío con depósito a cuenta ustedes le dicen así ahí al cajero yo quiero hacer un envío con depósito a cuenta y le dan este número y acá abajo están mis datos les cobran menos comisión pero también si son de aquí de México pueden hacer el pago transferencia igual que a cualquier banco en estos números de cuenta ok toda la información está ahí búsquenla por favor bueno ya me voy chicas creo que ya está todo muy claro en la les digo las fotografías si se fijan son iguales no están toqueadas ahí raras filtradas este súper retocadísima así que es una mentira no todo tal cual por sólo 145 pesos lean toda la información por favor ahí les dice todo lo que incluye todo esa mano en pesos mexicanos en paypal o en dólares sale pero pues ahí está toda la información y ya me voy ahora sí las quiero muchísimo chicas muchísimas gracias no sé cuántas compartidas llegamos saludos desde el sabador gracias elisabeth qué bueno que les gusten los cursos la verdad es que sí me esmero mucho 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 la verdad miren esta es otra pieza del curso con su coronita de la mol y bueno pues ya me voy amé el farol yo creo que de estas de este curso la que más me encantó fue esta y todos a mano el farol el farol ya me voy gracias por haberme acompañado chicas les dejo ahí la información del curso anímense si son principiantes y quieren un curso para principiantes déjenme les traigo las piezas espérense ya que estamos en la vendimia déjenles enseño rápido acá tengo mis piechitas de la mol ay me voy a recorrer estas un poquito este curso es para principiantes incluye todas las piezas que están aquí todas 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 voy a hacer un zoom heridona cómo estás bienvenida bendiciones ya estoy terminando pero el video se va a quedar y ya pueden ver la repetición este cariza blanquita verito lishi de la mol todas las piezas son a mano todo es a mano todo es a mano si cariza también hay un curso para hacer aprender a hacer videos en vivos grabar cursos si se quieren dedicar a vender miren aquí está este sin está no me acuerdo cómo se llama esa creo que le puse clarita o no me acuerdo este luisita entonces este curso es especial para principiantes y ese curso está en promoción en los cursos del buen fin que pueden agarrar un curso por 145 o 3 por 305 o 5 cursos por aquí está 5 cursos por 400 por no por 455 y las que compren 5 cursos les voy a regalar uno por ejemplo está ese curso esta es de sirenitas que ya se le cayó las colitas ahí en la bolsita pero ahí está miren estos son otros cursitos de ahí de sirenitas nomás nomás que como los tengo aquí pues pobrecitas entran y salen entran y salen y se les caen las colitas pero miren este es otro curso gracias irán que bueno que les guste y en este curso de mis primeros pasos hacemos la receta hacemos de todo lo básico para principiantes y tres recetas diferentes para aprender a hacer moldes caseros chicas miren acá estas son nomás que pues estas se les cayeron las colitas porque ahí las tengo todas pero miren que bonitas chubidubi bien piernudas que así te imagino que estás cintia piernuda miren estas son las sirenitas déjenme las guardo que acá voy a ahorita es puro chisminito que acabo ya comió Kenia ya comió ya este es otro curso que se llama señoritas y miren son estas piezas voy a hacer un poquito más lejos o sea hay variedad ¿me entienden? hay variedad para que elijan ustedes cuál les gusta más este también es de señoritas todas estas es de otro curso y estos están en promoción estos están en el igual de un curso por 145 etcétera esta es otra pieza esta es otra pieza esta es otra pieza ahí está la Laurita y Sara me encantan este es otro curso incluye todas las piezas que ven aquí y todo es a mano todo a mano todo a mano pásale pásale para miren este curso es de los más nuevos y es especial para niños se llama masita kids y este es para niños miren esto es a partir de niños de 6 años ya lo pueden hacer obviamente con ayuda de sus papis pero esto es si no los quieren hacer los niños los puedes hacer tú puedes entrar tú al curso y vender el jueguito por ejemplo si haces de Toy Story pues lo haces así el jueguito bueno y faltaría boom y faltaría este si son estos de Toy Story digo de Monster Sink de Monster Sink si y también les enseño a hacerlo en plumita y están también incluye también estas piezas ok dice Rubi hola enseña que ponerle para que se vean brillantes en las tazas en este curso de tazas si en este curso si les voy a enseñar o sea todo lo que ustedes ven aquí chicas por ejemplo si yo les digo este curso incluye esto todo 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 lo que ven en la figura todo se los enseño todo absolutamente si este curso está en de promoción chicas su precio normal es de 300 pesos su curso su costo normal es de 300 miren les voy a mostrar algo estos son los cursos de oferta del buen fin ok un curso por 145 bla 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 por ejemplo el de mis primeros pasos que es este si se fijan en las fotos son iguales las piezas no es como que estén ahí que no es cierto que son mentira ok es súper importante eso el costo normal es de 350 pesos pero ahorita está en promoción entra en promoción de un curso por 145 lo único que no hace juego aquí de 3 cursos o de 5 cursos es el nuevo si el nuevo no porque ese es el nuevo pero aquí están todos los cursos el de ternuritas el de tierno bu el de lelez el de divas el de semiarticuladas el de miganesha hermosa este es de holísticos estos son dos bloques holísticos uno y holísticos dos que este tiene 13 piezas miren ahí está ustedes también pueden aprender a hacerlo chicas nomás es que se animen este se llama baby's love incluye todo lo que ven aquí es lo que van a aprender aquí les puse otra foto de la pieza que estos aquí los tengo miren también aquí están en el menos justo porque es de mis consentidos la verdad es que este de tierno bu me encanta el baby's love me encanta que son todas estas pluvitas que son 8 o 9 son todas estas piezas que son versátiles las pueden vender para todo el año las pueden pegar en una taza las pueden poner como llavero las pueden poner en pluma como las tienen aquí con imán para baby shower o para el refri todos estos cursos ya están 100% listos completos y disponibles mis amores todos miren y todo lo que ven aquí todo lo van a aprender en el curso no es como que hay esto si y esto no no todo si yo les digo este curso incluye esta pieza que ven en la pieza absolutamente todo yo se los enseño en el curso tal cual está no es no no hecha enchullo ni nada si quieren por ejemplo aprender a poner pelucas tengo también este curso disponible que se llama dulce arcoiris son apliques son pequeñitos y les ponemos cabellito de peluquita miren por eso les digo yo tengo para todos los niveles para todos los gustos y para todos los en ella muy fashion y son apliques también si incluye todo lo que ven todo todo lo que ven vamos a aprender si cada cada pieza o sea por ejemplo si incluye todas estas piezas pues obviamente desde que hacemos la figurita si desde que la hacemos desde que la vestimos desde los ojitos y el maquillado desde que le ponemos este la peluquita todo lo grabamos si las piezas son muy vendibles y son fáciles también de mover no son piezas que van a durar hay mucho tiempo con ustedes tengo por ejemplo aquí el de fuera de serie también que son ya personajes que pueden poner incluso por ejemplo a lo mejor a alguien le gusta a Loki y lo pueden poner en una taza miren vean el tamaño o sea perfectamente cabe en una taza venden siempre las princesas y personajes todo el tiempo venden miren está aquí de Grey's Anatomy Derek Shepard y Meredith Grey obvio no pueden estar separados Loki Sheldon Cooper está Black Widow está Karate Kid esta es de Netflix está este Goose que también es de una serie de Netflix está Gambito de Dama y mi novio quien es este quien es este todo todo lo que ven todo lo que ven todo se les enseña todo está grabado curso listo cuál es el proceso de compra pagan su curso hacen su transferencia por la página por la página me mandan su comprobante y de inmediato cotejo el pago y les doy acceso miren aquí tengo parte del curso de holísticos 2 todo lo que ven aquí todo se les enseña todo 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 estos buditas este que ya está barnizado ya está grabado también y está en promoción todo 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 tengo aquí el de lele que aunque ahorita no son fiestas patrias pues obviamente pueden aprovechar la promoción los videos son permanentes están grabados ya los pueden ver cuando quieran y los aprovechan para el próximo año john wick claro así es caricia hola de disney tienes tengo de princesas pero no tengo las piezas aquí les voy a enseñar hay de física de matemática bueno estos son los de lelez que es algo muy mexicano les voy a mostrar acá en las fotografías porque no tengo todas las piezas aquí por ejemplo tengo este de princesas de disney que son sacapuntas y en estos cursos que son de sacapuntas este es otro bloque aprendemos a hacer este aprendemos a hacer las piezas para que las pongan ustedes con velitas para que las hagan como topper cake miren y son varios bloques de sacapuntas son o sea cada curso este es un curso este es este este es otro bloque que también son sacapuntas y este es otro si o sea cada foto es un curso incluye todo lo que está ahí los de sacapuntas pues ya son son creo que hace del año pasado pero ahí está esos son los que tengo como personajes tengo otro de sirenitas que son las princesas se ve que no se no ve series mis ay yo la de la he visto como 70 veces de navidad chicas miren este es otro curso de navidad también en taza ahí ya me salí yo veo un montón de series pero no las veo las oigo o sea en lo que estoy haciendo cualquier cosa me pongo a escucharlas este es otro curso de navidad que son botes navideños que puede ser para bolos gracias carisa este es otro de navidad este es un curso versátil como del día del amor y la amistad está la parejita y el bombero esta es una libreta está una taza y aprendemos técnicas diferentes esta es el de dulce amor aprendemos a hacer a la mamá la tacita de embarazada un topper cake y un bebé todo es un solo curso su costo normal 350 pesos pero ahorita está en promoción gracias juani pues aprovechen chicas miren estas son macetas les voy a traer mi maceta nada más que no le he puesto planta porque nos fuimos a la playa y se secó pero miren se les voy a enseñar déjenme le muevo aquí ahí está que si no se me va a caer este es un curso todo esto es un curso de macetas si ahí está la pieza ya la vieron que bonita ahora se las voy a enseñar acá son dos bloques el de macetitas son dos bloques se los muestro este es el bloque uno uno dos tres cuatro piezas y estas son las piezas que hicimos macetas tal cual y este es el bloque dos viene frida viene la esta muñequita y viene también un colibrí gracias mayra ahorita les enseño otra vez naturaleza muerta aquí está el que les acabo de enseñar fuera de serie este es un curso de bebés que pueden utilizar para baby shower o topper cake y se les quitan los sombreritos o sea yo les enseño a quitar cómo pueden hacer los fijos y cómo pueden hacerlos para que se quiten de arcángeles este es el taller de imagen 2 donde este lo hago en colaboración con mi comadre marie son estos apliques 1 2 3 4 apliques y estas piezas que son grandes como topper cake el de angelitos que no tengo aquí una veladora de frutos mágicos para primera comunión en mi grupo de recetas de cocina el de organización ese de holísticos pues ya acá les puse piezas así solitas y los números de cuenta al final y ya chicas pues es todo ya me voy a callar al chico ya mucho bla 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 y nada de glu 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 estos son si los números de cuenta aquí se los de con miren igual están donde donde están las 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 como se dice la información ahí están los números de cuenta aquí aquí y al final de las fotos ya vieron y acá se las pongo también y ya me voy oeste union banco azteca saldazo si van al oxo digan que saldazo no digan banamex pancopel y bbva mándenme el pago pagan le toman foto captura me lo mandan por mensaje privado a la página y yo les mando el enlace para que envíen solicitud al grupo y listo ya están accesadas ok pues gracias chicas gracias por compartir no sé cuántas compartidas llegamos pero muchas gracias por estrellas gracias por invertir en los cursos gracias por seguir confiando en mi trabajo y pues espero que sigan así confiando en los cursos del amor bueno ya me voy si quieren varios cursos díganme manden mensaje privado y les hago un total para que no hagan varios pagos ay gracias blanquita muy bien 277 compartidas excelente excelente bueno nos vemos chicas gracias que Dios de amor chao